Es incomprensible, es definitivamente incomprensible. Porque además, también hay que explicarle a la gente, el efecto no es solamente los jueces. Primer punto, yo soy hijo de un juez. Entré a trabajar en tribunales, no eran los sueldos que teníamos ahora, eran sueldos mucho más deprimidos. Los sueldos de los jueces ahora son consecuencia de cuando tuvieron autarquía y autonomía para funcionar, hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. El juez de Cámara hoy debe estar ganando un millón de pesos y un legislador, un diputado gana 300 mil. Es esto. Yo como presidente gano poco más de 500 mil. Entonces, en bolsillo te estoy hablando. Y yo pago ganancias, pago todo, quiero aclarar. Pero yo me acuerdo que hablaba con mi viejo y él me decía, no, no, los jueces no tienen que pagar ganancias porque la Constitución habla de la intangibilidad de sus sueldos. Eso es cierto. La Constitución dice que los sueldos de los jueces son intangibles. Pero ¿sabes qué es lo que te está diciendo la Constitución? Es que el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para no lesionarlos. Esos ignorantes, o esos vagos que no van a pagar nunca, que el dinero que le van a dar a los trabajadores para que se la lleve el sindicato es una mentira más de la que dicen estos señores que durante la pandemia estuvieron escondidos en su casa. Sin embargo, el trabajador camionero en ningún día de la pandemia paró. Trabajó todos los días para que no parte nada en el país. Así que estos señores, que lo único que saben hablar es estupideces, gansadas y siempre en contra de los hombres del trabajo, están equivocados. Están una vez más equivocados. Por eso el Congreso ayer aprobó la ley que no le descuenten sobre los gastos de viático que tiene que hacer el trabajador durante el viaje. Es un paso importantísimo. Si no danos el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a la cero hora con un paro nacional. Vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega. Un juicio que arrancó ya en el mes de septiembre, luego de dos años de este suceso que fue trágico, que fue terrible y que marcó en toda la provincia de Córdoba y también a nivel nacional. Hoy un día importante también, Paulo, justamente porque declaró cumplido. Ya nos va a hablar justamente de esto, Soledad Lacear. Pero además también, la noticia de estos últimos días fue que se apartaron a 10 policías más, aparte de los 13 que ya conocemos. La verdad que 13 imputados, que no es poco, y la semana pasada apartaron de la gente que declaró que, digamos yo, para que entiendan, porque hay mucha gente que no conoce el caso. Cuéntenos, cuéntenos brevemente. Sí, le disparan en un lugar, los chicos van en búsqueda de una clínica donde no lo atienden y cuadras más adelante los frena la policía. En ese lugar donde los frenan, absolutamente nadie les brinda asistencia, de hecho hay maltratos hacia los chicos. Entonces esos 10 policías que estaban ahí, que no brindaron asistencia, fueron pasados a pasiva, les van a hacer una investigación administrativa por ahora. Bueno, veremos más adelante la finalización del juicio, si corresponde una imputación o no. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Pueden aplaudir, eh. No tengo el paquete acá. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Decí hola. Hola, Gonza, ¿cómo te va? Voy a subir un poquito acá. Hola, Gonza. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hablé un poquito. Escucha en vivo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Ahí está. A ver, a ver. De nuevo, escucho el aire, escucho bien ahí. A ver. Hola. Toco el aire, toco el aire. Pero hablame, a ver. Hola, hola, Gonzalo. Mirá que ya estamos al aire. Ya sabés que me llamo Gonzalo. Está muy bien, eh. Eso está, estás atento, eh. Estás atento. Rodríguez es el apellido. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Río Revuelto. Claro que sí, amigos míos. Este nombre nunca tan bien puesto a la República Argentina. Más revuelta que nunca. Yo pensaba en un momento cuando lo escuchaba Alberto, cuando escucho hablar de los jueces, de los sueldos, de los jueces, del impuesto a las ganancias, de los 330 mil pesos. ¿Qué estará pensando en este momento? Un jubilado que cobra la mínima. ¿Qué estará pensando en este momento? Un jubilado que no cobra la mínima. Y cobra un poquito más. Es una cosa, yo digo, en algún momento, ¿alguien se puso a pensar en ellos? Están pensando, ¿por qué es un bono para acá, un bono para allá? Está bien el de los 40 mil pesos en dos cuotas. Pero en el medio, en el medio, un palo, dos palos, medio palo. Y un jubilado, ¿cuánto cobra de mínimo un jubilado? ¿37? 37 mil pesos. 37 mil pesos. ¿Y le van a descontar ganancias? Ah, no, ya se les contaron hace mucho. Bienvenidos a este programa, amigo mío. Vamos. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo estás, Panterita, querido? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, señor. Perfecto. Te veo bien, te veo rozagante, te veo impecable, te veo con mucha información. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Bien? Espectacular. Me encanta. Hay con mucha información para hoy también, ¿no? No. Bien, perfecto. Bueno, llegamos a mí. Sí, sí. Está bien. No, está bien. Bueno, arranco, voy a arrancar con un último momento, ¿sí? Arranco con un último momento con... Dale, 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 metele, metele, metele. Porque no pasaron ni 12 horas que se aprobó el presupuesto y ya está el proyecto para derogar las pasos. Atención, está presentado ya en mesa de entradas de la Cámara de Diputados esto. El proyecto para la derogación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo hizo el diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, un partido aliado al frente de todos y plantea que el año próximo no haya paso en la Argentina. Gonzalo, ¿sabes lo que dijo esta mañana Alberto Fernández? Sí, un montón de cosas que dijo Alberto Fernández esta mañana, pero no con respecto a esto, contámelo, dale. Dijo, lo mejor, lo más sano es que todos compitamos y que haya una interna y ahí se dirima quién tiene que ser el presidente. Es decir, Alberto Fernández defendió las PASO. O sea, en contra de lo que presentó el aliado al gobierno. Exactamente. Que en realidad no sabemos bien a qué parte del gobierno. Claro, cuando hablamos del gobierno, ¿de qué estamos hablando primero? Yo la verdad, cuando hablo del gobierno, hablo de lo que hoy sería oficialismo. Porque tenés, básicamente, para hacer una clase teórico práctica rápida, oficialismo y oposición. Al oficialismo y a la oposición se alían diferentes partidos, otros partidos, que en el medio de la jugada política, de la rosca política, por algunas cuestiones o de intereses o de ideologías o de compartir algunas ideas para el bienestar de la gente, van de un lado hacia el otro, o hacia el oficialismo o hacia la oposición. Tenés el socialismo aliado a la oposición, la izquierda aliada al gobierno, la izquierda no aliada al gobierno, el socialismo independiente. Bueno, todas aquellas cosas que tenemos que hilar muy finos, pero en definitiva lo que queremos del otro lado es que las leyes que se votan, o lo que se incluye en algunas tomas de decisiones, a nosotros nos beneficien. Vos imaginate, lo hablábamos el otro día. Qué genio sos. Hagamos, claro. Me encanta. Escúchate, cuento uno yo. Cuando yo llevo caminando... Es que yo estudié mucho cordón cuneta en la calle. Pero me encanta esto que decís, y que nos beneficien. Ah, bueno, sí, generalmente no pasa, pero vamos a hacer un ejercicio. Yo apagaría las luces. ¿Puedes apagar un poquito las luces? ¿Se ponen apagando un poquito las luces? Vamos a hacer como una especie de sueño. Ah, a ver. ¿Sí? Dale. Sí, apagame una. Tirate. ¿Se puede apagar un poquito las luces? Remame un poquito las luces. Una, una, dos. De repente, imaginate... Sí, a ver. Rrrrring. Sueño, nos metemos en el sueño. Rrrrring. Sí. Se junta un oficialista con un opositor. Bien. Un opositor con un oficialista. Sí. Congreso, despacho. Bien. Y viene el opositor y le dice al oficialista, escuchame una cosa, tengo una idea para que Ale Gomel y Carlitos Estriones tengan un sueldo que llegue a fin de mes. Ah. ¿Cuál es la idea? Y qué sé yo, mirá, vamos a bajar el impuesto a las ganancias. Y el oficial te dice, pará, 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 yo tengo una idea mejor. ¿Por qué en vez de 3,30 no es 3,50? Epa. Y le dice, ah, está buenísimo, ¿y cómo hacemos? Mirá, de esta manera, de esta otra manera. Pero ¿de quién es la idea? No importa de quién es la idea. Si va a ser que la gente pueda llegar mejor a fin de mes. Que no le quede tan corto el mes. Onza. 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 Onza, despertate. Onza, onza. Perdón, perdón, perdón. Estas cosas que no pasan, básicamente, ¿no? Cuando te metés adentro de un sueño. ¿Sabes cómo te despertás con la frase de, pero ¿y quién corta la cinta? ¿Quién inaugura la obra? No, te despertás cuando vas al supermercado y un yogur va a la 300 mangos. Exacto. Ahí te despertás, ahí te despertás. Cuando el paquete de fideos alcanza cada vez menos, ¿viste? De eso se trata. Pero bueno, en definitiva la rosca política llega a esto, ¿no? Sí, exactamente. A que las PASOS estarían, ¿en qué porcentaje por desaparecer? 50-50, te diría hoy. 50-50, hay una parte del oficialismo, después si querés lo contamos en Dalle, que dice, tienen que eliminarse las PASO, y otra parte entre ellos, hoy el presidente de la Nación diciendo, tiene que haber PASO, dentro del oficialismo. Con lo cual, hay y volvió, y volvió con todo la interna. La verdad es que veníamos tranquilos en cuanto a interno oficialismo, a partir que asumió MASA, parecía que se había calmado. Bueno, hoy volvió fuerte la interna dentro del frente de todos, con tweets cruzados, con declaraciones cruzadas. Después lo vamos a contar en detalle y vamos a contar exactamente esto. ¿Qué va a pasar con las PASO, justamente? ¿Con las elecciones? En un ratito nada más. Y también, ¿qué va a pasar con los camioneros? ¿Van al paro el lunes? Ok, lo escuchábamos a Moyano hace un ratito nada más. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Arreglaron? ¿No arreglaron? ¿113, 130, 110, 115, 101? Y no estoy hablando de líneas de colectivo. Es el aumento que se le daría a camioneros, justamente después de las palabras que escuchamos de Hugo Moyano. Carlitos Estrione, vendeme y paso de nuevo a las PASO, porque me interesa, dale. Hay un tema que lo vamos a contar en el día de hoy, que es con respecto al atentado a la vicepresidenta de la Nación. ¿Quién es el abogado de Jonathan Morel? ¿Recuerdan que lo tuvimos acá sentado y que reivindicó la violencia? Ah, pensé que lo habían cambiado, ¿no? Es el que estuvo acá sentado. Es el que estuvo acá sentado. ¿Quién es? ¿Tiene prontuario ese abogado? Después un dato muy importante. Casación convalidó 29 condenas contra la banda narco de Estrada González. ¿Recuerdan? El narco peruano que maneja, y digo maneja, la droga en el barrio 1114. Y además, vamos a hablar de la ciudad fallida, de Rosario. Ok, perfecto. Dicen algunos, la Sinaloa de Latinoamérica, la Sinaloa de Argentina, la Sinaloa del Paraná. Amigos, amigas, me meto de nuevo en las PASO. ¿Qué es lo que podría pasar, justamente? ¿Qué es lo que podría suceder si este proyecto, obviamente, pasa por comisión y se presenta, ¿no? En diputados primeros, después pasar a senadores y demás. ¿Hay cierto porcentaje para que tenga éxito esta presentación? Si me decís que hay una interna hasta dentro del mismo oficialismo. Ahí va, exactamente. Porque decíamos, ¿no? Y lo mostrábamos recién hace un ratito nada más. Se presentó ya el proyecto para que no haya más PASO. Y desde el oficialismo se esperaba, y lo contábamos acá, ¿no? Estaban esperando que se apruebe el presupuesto para meterse en la discusión por las PASO. Pero aguanta, esos datos lo dijiste perfectamente. Quiero un poquito el análisis para que entienda la gente ahí del otro lado. ¿Para qué sirven las PASO? Vamos punto por punto. ¿Para qué sirven las PASO? ¿Qué se plantea en las PASO? Fue un proyecto de Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner en el 2009, que se implementaron en el 2011, para que cada partido decida quiénes son los candidatos en la elección general y que puedan dirimir sus internas. Y también, de paso, para que aquellos partidos chiquitos que no lleguen al 2,5% de los votos no puedan participar de las elecciones generales. Esas son las PASO. Bien, eso en principio para enmarcar qué es lo que significan las PASO. Siempre se hicieron, por ejemplo, las que votamos en agosto, después viene octubre. Exactamente. Una especie, dicen algunos, de encuesta abierta. Se convirtieron en eso. Encuesta simultánea abierta que le da al oficialismo o a la oposición la posibilidad en poco tiempo, y lo vimos con Macri en la última elección, de volantear, o lo vimos también con el oficialismo durante las electivas, no eran PASO básicamente, pero se sabe qué es lo que sucedió con el plan platita, como decían algunos. Tenés un momento, tenés una especie de ventana de juego para tomar decisiones fuertes según a dónde tengas que apuntar. Exacto. Exacto. Macri le fue muy mal en la PASO, empezó con la campaña en el Si se puede, y de alguna manera repuntó un poco para la elección general, aunque también la perdió. Bastante. ¿Te acordás que empezó a recorrer todo el país? Exacto. De menemóvil, macrista, por todo el país. Exactamente. ¿Te acordás? 30 marchas en 30 ciudades. 30 marchas en 30 ciudades. En 30 días. Sí, sí se puede, empezó con no se inunda más, y de ahí arrancó y no paró, hasta las elecciones de octubre. A partir de ahí, ¿qué pasó el año pasado? Las últimas. Bueno, la oposición explotó muy bien las PASO, hubo PASO en la oposición, le fue muy bien a la oposición con las PASO, y el oficialismo, por el contrario, decidió no ir a las PASO. Es decir, ir a las PASO sí porque son obligatorios, pero con candidato único, por lo cual pierde la esencia. ¿Para qué va a ser una PASO si es un candidato único? No tiene mucho sentido. Bueno, a partir de ahí, las especulaciones. ¿Cuál es la especulación de parte del oficialismo? Si sacamos las PASO, los zonamos, vamos a decirlo televisivamente, a la oposición, porque la oposición tiene muchos candidatos, muchos candidatos a presidente, muchos candidatos. Entonces, dentro del oficialismo, ¿qué pasa? ¿Quiénes quieren las PASO y quiénes no quieren las PASO? A ver, los que sí quieren las PASO, y lo decíamos hace un ratito nada más, y lo dijo Alberto Fernández hoy a la mañana. El propio presidente, es más, el propio presidente, después de la elección que pierde el oficialismo el año pasado, se sube a un atril en Plaza de Mayo, ¿se acordás? Y dice, en las próximas elecciones, todos, desde el presidente hasta el último concejal, se va a decidir las PASO. Y mantiene esa posición. Quiere las PASO Alberto Fernández. ¿Por qué Alberto Fernández mantiene y quiere las PASO y otra parte del oficialismo no? ¿Qué pasa ahí en el medio? O en un costado o en el otro. Claro. Bueno, si no hay PASO, ¿qué hay? Ahora te cuento los que no quieren ni por qué, pero Alberto Fernández dice, ahí puedo competir, básicamente. ¿Alberto Fernández todavía tiene realmente la idea de competir para presentarse como nuevo candidato a presidente de la República Argentina? De la boca para afuera te dicen en el gobierno, sí, Alberto va. Después uno tiene la especulación que dice, ¿puede un presidente hoy, a un año, decir, no, yo ya no compito más, me voy, no? Pierde el poder que tiene. Entonces no puede hoy un presidente decir, mirá, la verdad que en la próxima elección no me presento. Pero perdón, Lula, pero perdón, pará, pará. Lula en Brasil, supongamos, ahora están las elecciones en Brasil. El domingo, sí. Ya anticipó que él no se presenta para una reelección. Pero es Lula. Bueno. No es Alberto Fernández. Está bien, está bien, está bien. Pero vos me decís, un presidente pierde poder, si dice, no me presento en las elecciones. Alguien, antes de asumir, dice ya, no me presento. Sí, que en las otras no se va a presentar. Bueno, entonces sería el tercer mandato de Lula, ¿no? También. No, no, bueno, sí, está bien, pero... Y en la Argentina... Pero pasó uno en el medio, ¿no? En la Argentina, desde que hay reelección, 95 para acá, después del pacto de Olivos, no vas a encontrar ningún presidente que un año antes diga, no me voy a presentar. El único fue Néstor Kirchner, que jugó hasta último momento con él o ella. Ella. Él o ella, él o ella, él o ella. Último momento dijo, va Cristina. ¿Por qué? Porque está... No, en un momento dijo, Cristina dijo, voy yo. Bueno, sí, Cristina dijo, voy yo. Sí, 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 sí. Bueno, si querés, contamos, hay mucha historia para contar de eso, sí. Pero lo cierto es que aquella famosa teoría de Estados Unidos del pato rengo, el presidente que no tiene una nueva reelección y que pierde poder en los últimos meses, bueno, eso es lo que se quiere evitar. Entonces, Alberto Fernández dice, vamos a las PASO. Los movimientos sociales, y atención con esto, dicen, vamos a las PASO. ¿Por qué? Porque en mucho territorio, es decir, en muchos partidos del Gran Buenos Aires, le están peleando elecciones a la cámpora. Entonces, los movimientos sociales dicen, vamos a una PASO a ver quién es candidato. Claro, porque esto no se plantea solamente a nivel nacional, esto también se plantea a nivel de escalones más abajo. Claro, exactamente. Ahí tenés intendentes, tenés concejales, bueno, entra todo. Ahí desde una cabeza hasta abajo, entran hasta los consejeros escolares. Todos, todos van a las PASO, entonces, los movimientos sociales, o los denominados gordos de la CGT, Daer y compañía, que en Obras Sanitarias el 7 de octubre presentaron un partido político, dicen, vamos a elecciones a las PASO para ver quién es candidato, porque si no, ¿quién decide? ¿Quién decide si no hay PASO? Me hablas de la cámpora, o sea, la cámpora no quiere que haya PASO. La cámpora, y vamos a ver ahora quiénes no quieren. O sí, o sí. A ver quiénes no quieren. Quiénes no quieren que haya PASO. Ah, pero trajiste el libro gordo de Petete Armado. Sí, bueno. Muy bien. Muy bien, hijo de Dios. Muy bien. Con Zaprado trabajamos toda la tarde. A ver, muy bien, dale. PASO no. PASO no. Gobernadores del PJ que hicieron punta, fueron los primeros que dijeron, hay que eliminar las PASO. Y, de hecho, en la mayoría de las provincias no hay PASO. Porque una cosa es la PASO provincial, donde se eligen, no hay que elegir gobernador y los diputados provinciales, y otra cosa es la PASO nacional. Los gobernadores fueron los primeros que dijeron, la verdad que las PASO no funcionan, no nos sirve, nunca nos convenció, gastamos mucha plata, no queremos las PASO. Son los primeros los que hicieron punta. Atrás tenés a la Cámpora que dice, la verdad que en esta situación lo mejor es que no haya PASO, porque lo complicamos juntos por el cambio, y nosotros tenemos la lapicera. Es decir, si no hay PASO, ¿quién decide quiénes son los candidatos? ¿Quién tiene la lapicera? ¿Quién tiene más votos hoy en el frente de todos? Cristina Fernández Kirchner. Bueno, Cristina la que decidiría quién es candidato y quién no. Por eso mismo. ¿Y quién es el aliado más importante de hoy de Máximo Kirchner? Y se mostraron en Plaza de Mayo. Pablo Moyano. Entonces, Pablo Moyano tiene una alianza táctica con Máximo Kirchner, que está alejado de los gordos de la CGT y apoya que no haya PASO en agosto. Si abre esto, esto es importante porque el gobierno está esperando que pase la discusión por presupuesto, se aprobó presupuesto, y ahora viene de lleno esta discusión. Si hay PASO o no en la Argentina. Ok, bien. ¿Quién PASO sí? ¿Tenemos PASO sí? Sí, sí, PASO sí, que habíamos dicho, ¿no? Alberto Fernández. No, no, pero ahí había una plaquita. Sí, sí, sí. Sí, Alberto Fernández. Ponelo otra vez. Ponelo de nuevo. Ponelo otra vez. Para refrescar, está muy bien. Ponelo otra vez, ponelo otra vez. Dale, PASO. Alberto Fernández, decíamos, los movimientos sociales que acompañan a Alberto Fernández, le hace, por ejemplo, el movimiento Evita. Sí. Y los gordos. Los gordos de la CGT que presentaron partido político el 17 de octubre en la hora. Perfecto, impecable, espectacular. Me voy con Javi Mosso. Javi Mosso, querido, segundo recital de Coldplay en la República Argentina, en la Capital Federal, más específicamente en Lúñez, en la cancha de River. ¿Cómo va, Javi? ¿Qué se ve ahí? ¿Sí? El furor. Iba a llover. Supuestamente estaban todos haciéndose la señora Cruz, porque tiene una Cruz con sal, etcétera, etcétera. Pero está todo bien, ¿eh? Es un piquetero Coldplay. Por suerte todo bien. Es un piquetero Coldplay. ¿Qué hace ahí? Por suerte todo bien. Es lo más cercano, lo más cercano que puedo estar a Coldplay, chicos. Sí. En este lugar, es lo más cercano. Pero lo vas a escuchar, ¿eh? Se escucha por todo lado. Así que, por lo menos voy a intentar escucharlo. Se escucha mucho la gente porque en estos precisos momentos, justo, ¿eh? Es el momento ideal. En este preciso momento, la banda está saliendo al escenario. Bien. Se escucha el griterío de la gente. Sí, estamos viendo imágenes en exclusivo. Sí, 22 minutos, 23 minutos. En exclusiva. Nosotros estamos en una de las tantas entradas, que es la de Uda Hondo y Figueroa Alcortas. ¿Iban a imaginar ustedes que podía estar en algún momento sentado así como estaba recién? No. Acá, a esta altura, en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires. No, imposible. Mirá, vamos a dar una vuelta a 360. Sí. No hay absolutamente nadie. Es increíble. Nadie. Mirá, a ver, estos dos que vienen acá, ¿qué son policías o son rezagados? A ver. No sé. No, son policías, me parece. Ahora, Javi, yo, la verdad, ¿me escuchás? Chicos, arrancó el show. Está por arrancar el show. Apuren. Apuren, porque ya arrancó, ¿eh? Se están perdiendo el show. Escuchen, ¿pagaron trapito o no? ¿Pagaron trapito o no? No, por suerte no. ¿Pero les pedían plata? No, no. ¿No, nada? Ah, ok, ok. Porque están pidiendo, no saben los trapitos, la guita que están pidiendo, chicos. Perdón, Gonzalo, te estabas hablando. Pero, perdón, Javi, ¿están entrando al recital o están paseando por la zona? Sí. Están paseando, me parece. Porque están hablando con alguien. Nada, cero nervios. Para escuchar una cosa. Estoy en vivo para 24 horas. Está arrancando el show, loco. ¿Qué onda? Bien, bien, tranqui. Ahora nos metemos y vamos. ¿Tenés entrada? ¿Tienen entrada? Sí, sí, vamos. Pero yo ya estaría hace 10 minutos adentro del show. ¿Qué onda? No, 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 no. Vamos. En un ratito. Saludos a todos. ¿Cómo en un ratito? Saludos a la familia, allá a Verónica. ¿Y a quién más? Y a mis viejos todos. ¿A dónde son? Están viendo show de La Plata, de Verónica. Verónica. ¿Y ella? Y ella... No la conoce. No, dejá. No la conoce. No pregunté. ¿Cómo que no? No pregunté, no pregunté. Allá, no, es una compañía de laburo. No, es una compañía de laburo. ¡Ay, qué kilo! Me arrancó el show, loco, dale, dale. ¡Ay, qué kilo! Desapareció la chica. ¡No, es tremendo esto! Javi, eso no... Escuchame, Ibarrio. Eso no se hace. Primero, punto número uno. Mirá lo que te voy a decir. Si están por colar, no tienen entrada, seguro. Punto número dos. Sí, tiene, tiene. Cuando le preguntaste por los trapitos... Escuchá. Cuando le preguntaste por los trapitos, el tipo entendió automáticamente trampitos. Claro, claro. No, no, yo trampito, no. No, 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 acá es una compañía de laburo. Desapareció, viste que no se vio la chica. Lo mío y la chica. ¿Quién es el vigilante del camarógrafo? La chica desapareció. ¿Quién es? ¿Y quién es? Le digo. ¿Y quién es? No sé, no sabía quién. No la conozco. No, la compañía de laburo. No tenía ni idea de nada. Por supuesto, es una compañía de laburo, pero hay que decir que el pibe no tiene laburo. ¿Sí? El pibe no está laburando, no. No, 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 no. Es una compañía de laburo de otro. No, no tiene nada que ver. No sabe de qué laburo es. Aclaramos que no tiene nada que ver. Y también hay que decir que el pibe, mentira que era el bónica, no era plata. Nada. Vive en Aldo Gonzi, se tomó el bondi. Está en la cancha de boca, en realidad. Ay, Dios. Se equivocó de cancha. A ver, el festejo. Se equivocó de cancha. Se escuchaba, volviendo al tema. Hay fuegos artificiales ahí. Está arrancando, se escuchaba. Yo vivo ahí cerca de... Bueno, no cerca, acá en colegiales. En este preciso momento. Se escuchaba, se escuchaba... Tocaron de música ligera en un momento. ¿Sabés que desde casa la escuché? No, pero esa fue la expedida de Soda. Sí, sí. Estoy hablando del año. Reventa y yo... No, dale. De verdad, esto... Ya arrancó el show. Sigue. Arrancó el show. Apurate. No te esperaron. No te esperaron. Ay, qué lastim. Yo no puedo creer, todavía hay gente que está llegando, pero son tres, dos, cuatro, pero no mucho más. Bueno, Javi... Mirá, una cosa de loco. Javi... Miren repanchos, ¿eh? Sí, sí, está bien, porque es un show largo. Ellos se cansan. Hay tiempo. Hay tiempo. No tiene que hacer la cobra. Está perfecto. Quizás, viste, sacaron otra para dos. Javi, ¿sabés qué? Once y media, once y treinta y tres de la noche está terminando, más o menos. Yo te felicito porque es increíble, ¿no? Está haciendo un móvil cuando no hay gente, ¿sí? No hay gente, pero hay juegos... Y te cuenta cómo es... Mirá, mirá, mirá. Es espectacular. Mirá, mirá. Ahí está, muy bien. Fantástico. Ese es... A mí me encanta. ¿Sabés lo que me hace acordar? Cuando... Mal en Correa en la cámara, ¿eh? Dejalo ahí, dejalo ahí, Javi. Dejalo ahí, dejalo ahí. ¿Sabés a qué me hace acordar esto? El cárcel, llegaba Navidad, Año Nuevo. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos al paredón del lado para ver cómo tiraba fuerte oficial el vecino. Claro, el que tenía guita. El que tenía guita. Comprábamos cuatro ILH, ¿sí? Lo pisábamos, pa, 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 y esperábamos que el otro tirara fuerte oficial y la disfrutábamos. Pero, Fede, vos tenías un manguito. A mí mi abuela me llevaba a la esquina con un martillo a golpear la columna de metal. Pero es la... ¿Qué en el 2001 era eso, no? Sí, espera, espera. Eso fue con el corralito. Mi abuela Alicia me llevaba a la esquina... A las dos, seis, cinco a golpear con un martillo. Qué pobre, qué pobre. Éramos tan pobres, éramos tan pobres. Pero éramos felices. Dios mío. Bueno, a mí los reyes, si querés te lo cuento también, ¿no? Sí, claro. ¿En unos reyes a vos? Ah, no era con Hilux. No, olvidate. El campo era caballo de verdad. El colorado, el pingo, el chamuray. Los reyes un día me levanto un pastito, las zapatillas. Zapatillas de dos, tres años, ¿no? Las flechas de tres años. Sí. Sí, con agujeros. Mi viejo me... No había ovejas, no, por la duda. Mi viejo me compraba las zapatillas con las uñas largas para que me durara más el talle. Me iba cortando la uña. Qué pobre es. No me iba cambiando las zapatillas, me iba cortando las uñas. Bueno. ¿Entendés? Claro. Dos, tres años de grabar las zapatillas. Le dejo las zapatillas a los reyes. Basta, por el rey capilla. Escuchá lo que me traen. Éramos muchos, viste, primos, sobrinos, hermanos. Un terroncito de azúcar a cada uno. ¿Por qué? Porque en el campo antes, el terrón de azúcar, viste, el que le pones el cuadradito. No me hagas llorar. No están más en los bares, lamentablemente. No están más. Tendrá que volverse. Embalcarse, cuando llegó el terrón de azúcar, era como si hubiera llegado el iPhone. Ah. Te lo juro, por Dios. ¿Y sabés lo que jugábamos? ¿Sí? Con el terrón de azúcar. Con el terrón de azúcar. Lo ponías en el café con leche, le corrías la nata de la vaca que, obviamente, ordenábamos a las cinco y media de la mañana, nos levantábamos temprano. Poníamos el terroncito de azúcar en el café con leche. Y competíamos a ver qué terróncita de azúcar se tenía más rápido con el café con leche. Y hoy los pibes quieren la tabla. Y los pibes quieren caramelo maticado. Bueno, Javi, querido, perdón, ¿eh? ¿Dos, tres estamos viniendo? Vamos, sí. Te cuento más, ¿eh? La otra vez que vinieron los reyes a casa, yo dije, che, ¿por dónde entra Papá Noel? Por la chimenea, si no hay chimenea en casa. ¿Qué pasó, Javi, recién? ¿Qué pasó, recién? ¿Qué pasó? A pleno, ¿no? Una pareja que estaba entrando rezagada me dice, hace una hora que me tienen de un lado para el otro tratando de imprimirme la entrada porque me mandaban de un lado para el otro. Una hora, no puede ser esto, una cosa de loco. Chicos, si vienen, traten de no venir en auto porque los trapitos arrancan del año. Dos lucas en adelante, dos lucas en adelante, hasta seis, hasta seis, hasta seis. Escuchá, Javi, ahí volvemos con vos, pero vamos a compartir, si les parece, de una de las bandas más grandes que dio... Arrancó, ¿eh? Arrancó. Está full. Está full. Sí, sí. El que escucha ahí, nosotros qué escuchamos. Nosotros vamos a escuchar uno de los mejores temas de la historia de la música. Escuchá, escuchá, escuchá. No solo... ¿Qué hace? No se escucha nada. No se escucha nada, Javi. Sí, genio. Gracias, Javi. Se escucha. Genial. Escucha ahí la guía y nosotros qué, dale. Escuchá vos ahora, Javi. Acomodate los auriculares, escuchá bien vos ahora, dale. Let's go. ¡Yup! Let's go. 1, 2, 3, 4 Aquel amor La música vive en el mundo 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 Los otros eran unos caretas que se ponían Pateaban una pelota y no tenían la más cálida idea Este que ahora canta Soda Stereo, lo mismo ¿Que puede ser que no conoce Soda Stereo? Se veía recién Aquel amor y hacía Es buenísimo Igual voy a verlo Es buenísimo porque te tenés que aprender el tema Pero que empieza a cantar la gente Te saca una presión de encima Que es impresionante Ya está Ni siquiera esperás al estribillo Arranca y muy bien elegido el tema Hay un productor con la cabeza impresionante Claro que sí Bueno ¿A Javi lo tengo ahí o se quedó escuchando sentado? A ver ¿Estás ahí Javi? Acá estoy Bueno Sí, sí, sí Seguí disfrutando Segundo tema Seguí disfrutando ¿Qué están tocando ahora? Chicos, arrancó el show Chicos Arrancó el show Arrancó el show El show El show de Coldplay Aguante el def El def Aguante el def Aguante el def Ense justicia Me dice el amigo ¿Qué show? Me dice ¿Qué show? No se confunde Fútbol Hoy se jugó la Copa Argentina Sí, genial Este Bueno Nada Javi querido Te mando un abrazo enorme Seguí disfrutando Por la puerta Por la puerta De la izquierda Escuchen En la puerta de la izquierda Te dejé abajo una baldosa Te dejé una entrada A nombre mío Usala Usala Usa Campo delantero Usa Usa Bueno, dale En la pierna de al lado Está la otra ¿Eh? Metete, dale Gracias Javi Gracias, gracias Vamos Bien Adiós Me voy con Carlitos Estrione Después de este momento de relax Vamos a hablar un poquito De el abogado De Jonathan Morell ¿Quién es Jonathan Morell? Jonathan Morell es el líder de Revolución Federal El dueño de la carpintería Claro, esta organización que ahora la justicia está investigando No solo por los dichos violentos que han tenido en las reuniones que tenían a través de las redes sociales Alberto, el próximo sos vos Si me lo cruzo por la calle hago de todo Después me linchan pero quedo para la historia Este es Jonathan Morell, ¿sí? Revolución Federal Y que la justicia la investiga ahora Por el tema del financiamiento de toda esta agrupación Sí Y ahora vamos a hablar de Nilo Medina ¿Recuerdan ustedes Nilo Medina? El abogado de Jonathan Morell Que se conocieron en las manifestaciones que hacían Acá estamos viendo a Jonathan Morell cuando era trasladado Y que justificó los ataques Justificó los ataques Pero no solo justificaba los ataques Sino que justificaba la violencia en sí Exacto Como respuesta a malas políticas Que podemos estar todos de acuerdo en las malas políticas que se llevan adelante Pero aquí este doctor No, digas doctor porque no debe tener un doctorado Por favor Bueno, el licenciado Se están agarrando a la cabeza El licenciado de leyes Pero viste que los abogados se llaman entre ellos doctores No, señor El licenciado de leyes Si es el doctorado El licenciado de leyes Ni siquiera licenciado Sí, el abogado No, el licenciado de leyes El licenciado de leyes Tenés razón El licenciado Nilo Medina Abogado defensor de Jonathan Morell Participaba de algunas marchas Que como mínimo son A ver Criticables Sí Polémicas Polémicas, gracias Las palabras polémicas Como mínimo polémicas Vamos a ver lo que sucedía En una marcha anticuarentena Con el doctor Nilo Medina A ver Ese es el abogado de Jonathan Morell El que la policía de la Ciudad de Buenos Aires Se está llevando detenido Sí Es quien grita Soy Nilo Medina Soy abogado ¿Y por qué se lo están llevando detenido Por una marcha Anticuarentena Y recordá lo que eran, ¿no? Yo tuve el privilegio Digo privilegio Porque este laburo Este laburo es un privilegio De seguir trabajando Estar en la calle Cuando no había nadie Porque teníamos todos Básicamente miedo De lo que podía llegar a suceder Y esta gente salía a manifestarse En contra de la cuarentena Este joven Ahí los tenés Todos con barbijo Él sin barbijo Por supuesto Porque no solo es anticuarentena Sino que es antivacunas Sí, me imagino Sí, claro Y estoy tratando de averiguar No sé si es terraplanista también Pero esto no lo tengo confirmado Sí que es antivacuna Y sí que era anticuarentena Y por eso Por supuesto Se le abrió una causa Porque cuando todos debíamos Quedarnos adentro Y que el COVID causaba estragos Piensen ustedes En todos los muertos Que cada uno de nosotros tenemos Que se quedaron en el camino ¿Sí? Sí, por eso digo En algún momento Yo el otro día Cuando hablaba acá con nosotros Cuando habló con nosotros Que yo me sorprendí Cuando me contaba Sobre los muebles Los contactos Caputo Que los muebles No se habían hecho Que se había tercerizado Que había pasado Caminando por la puerta ¿Se acuerdan? De la carpintería Sí, exacto La hermana de Caputo Una locura Una locura Cuando terminó la nota Yo me fui y digo Che, nos están tomando el pelo O sea, parece una joda Sí, así Parece de verdad Parece En algún momento dije ¿No será extraterrestre? ¿No será? Diana, veas Con la máscara así Somos nosotros Mirá como entraron La verdad es que es increíble Estamos viviendo en un país De locura Porque este es el abogado Repitamos De Jonathan Morel Este es Nilo Medina El abogado de Jonathan Morel Titular Presidente Fundador De Revolución Federal La organización La organización que lo que hacía Era tirar antorchas Por supuesto Antorchas prendidas En Casa Rosada Llevar una guillotina A una marcha Llevar una horca Pedir que los kirchneristas Tengan miedo De ser kirchneristas Que estén presos Exiliados O muertos Bien Gracias Carlitos Lo tengo acá sentado En diagonal ¿Sí? A Lucas Grismond Lucas Contame Te conocimos Hace un tiempo atrás Justamente durante la cuarentena ¿No? Porque hablabas de Los pibes Las pibas Los pibis Y ahí fueron todos Encima tuyo ¿Te acordás de ese momento? Me acuerdo Claro ¿Te molesta que te pregunte Sobre ese momento? ¿Querés hablarme Sobre ese momento? No Yo no tengo ningún problema En hablar Sobre lo que pasó En ese momento Primero Buenas noches Para todos Y gracias por la invitación Creo que ahí Digamos Se notó claramente Un ejemplo más De una constante estrategia De estar discutiendo Una cuestión puntual Para evadir Debates reales Por eso Por eso te invitamos Para debatir Para debatir Para debatir en serio Cuestiones reales Básicamente Pero No quería dejarte Lo de preguntar Porque obviamente Tu cara se hizo conocida A partir justamente De ese momento ¿Qué función tenés Dentro del gobierno? Si es que hay una función Que desarrollás Adentro del gobierno Bueno Yo milito En el Frente Patria Grande En el movimiento estudiantil Estoy estudiando Ciencia Política En las facultades sociales Milito en la Mella Que es una corriente universitaria Dentro de lo que es El Frente Patria Grande Y también En nuestro espacio De masculinidades Que se llama Desarmarnos Más allá de eso Yo trabajo Digamos En distintos proyectos En distintas cuestiones Pero ¿Ocupás algún cargo Dentro del gobierno o no? No Yo no ocupo ningún cargo ¿En el Ministerio de Salud Ocupaste algún cargo En algún momento o no? No Yo nunca ocupé ningún cargo Nunca fui funcionario Del gobierno Soy un empleado Estatal Como muchos otros Soy empleado Del Ministerio de Salud Soy un trabajador Que forma parte De un equipo de trabajo Pero especialmente A eso iba Ocupás un cargo Dentro del Estado Digamos No No es un cargo De funcionario Es ser empleado Como muchos otros Un empleado público Sí, sí Exactamente Dentro del Ministerio de Salud Exactamente Me parece importante Remarcar igual Que yo vengo acá Desde mi lugar De militante Justamente como para Poder debatir Y para contarles también De este libro Que escribí Que lo escribí también Desde mi lugar De militante Que se llama Disputar el presente Es mi primer libro Que acaba de salir Y que está bueno también Para pensar los debates De hoy en día En relación con la militancia Ya nos vamos a meter Con ese libro Viste que los chivos Se tiran al final Generalmente los libros Pero muy bien Lo metió En el arranque Queríamos hablar con vos Sobre La expectativa De los jóvenes ¿Sí? Del voto joven Básicamente Cómo se hace Desde la política Como hacen ustedes De su espacio ¿No? De tu militancia Para captar justamente Ese voto joven Que viene creciendo Este Elección por elección Un porcentaje Muy importante Me parece Dentro del padrón electoral Alrededor del 2.5% Más o menos Entre 600.000 Y 900.000 votos 600.000 800.000 votos Más o menos En cada elección Es un punto importante Sobre todo Teniendo en cuenta La capacidad Que tienen los jóvenes De cambiar De alguna manera El rumbo De este futuro De alguna vez De la República Argentina Pero voy Haciendo este análisis A la pregunta ¿Cómo hacen ustedes O están pensando En cómo hacer Para captar Ese voto joven? Mirá Yo creo que Si queremos captar El voto joven Lo esencial Primero Es justamente Poder tener Estos espacios Para debatir Directamente Con la juventud Muchas veces Se intentan pensar Políticas para la juventud O campañas Sin ni siquiera Hablar con la juventud Entonces me parece Que lo primero Es eso Y a la hora De hablar con la juventud Se trata De escuchar Las principales demandas Y las principales necesidades ¿Hablan ustedes Con la juventud? Sí ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los pibes hoy? Bueno, para mí Hoy hay problemáticas centrales Que tienen que ver Con lo difícil Que es ser joven Hoy en nuestro país En todo el mundo Pero especialmente En nuestro país Hay problemáticas Que tienen que ver Con lo económico Lo difícil Que sigue siendo Conseguir un laburo Para los jóvenes Especialmente Y quienes tienen laburo Lo precarizado Que está en general Las condiciones de precariedad Que afectan especialmente A la juventud Sigue siendo una cuestión En la cual Siguen faltando Soluciones O políticas más profundas Que den una respuesta Hoy la pobreza Afecta especialmente A niñas, adolescentes Y jóvenes Y en ese sentido Hay necesidades urgentes Entre muchas otras demandas Que podemos pensar ¿Y ves potencia De Creatividad Ganas Expectativas Sueños Más allá de lo económico Yo me acuerdo De pibe También La pasaba mal ¿No? Hoy estaba contando Un poco Un chiste Un poco En serio Lo del terrón De azúcar De los reyes Pero me quedaba Esa cosa Del abuelo Que te decía Mirá Si te levantás A las 5 de la mañana No vas a conseguir El fruto Dentro de un año 2, 3, 4, 5 Porque a mí me costó 30 O 40 años Llegar a tener Lo que tengo ¿Existe esa expectativa Ese sueño O esa bajada de línea De un ejemplo De esfuerzo De mérito Para poder Luchar Más allá De dificultades ¿O no? Yo creo que Hoy en día Hay muchos intentos De que caigamos En la resignación O incluso En posiciones cómodas Como si no hubiera Nada que debatir O como si ya Todo estuviera Terminado Y en cambio Me parece que Muchas veces Intentamos Tomar la palabra Especialmente Para mí Mi generación La formación De la que yo Formo parte Para mí Es una generación Que toma la palabra Y donde obviamente También hoy en día Se ven muchos contrastes Hay muchas discusiones Entre los jóvenes Hoy hay contrastes Muy fuertes Y en ese sentido Me parece que también Se muestra ahí En principio Una necesidad De poder involucrarse Y me parece que ahí Hay una disputa Para seguir dando Hay una disputa Constante Contra la indiferencia Que tiene que ver Con construir desde ahora Y más allá De tomar la palabra ¿Cuánto Hay entre Esa Esa decisión De tomar la palabra Y llevarla adelante De hacerse escuchar Y la acción Directamente Una cosa es tomar la palabra Y otra cosa es directamente A la acción Que era lo que yo hacía Por ejemplo En el centro de estudiantes Tratamos de Llevar acciones adelante ¿Hay una diferencia Entre el tomar la palabra Y una acción directa O no? Bueno Hay que Justamente como decís vos Hay que llevarlo De un lugar para el otro Me parece que estamos Un poco en ese proceso Claramente Los años de la pandemia No fueron Digamos Irrelevantes En ese sentido Digo Vos decías Los centros de estudiantes Pienso en Justamente los centros de estudiantes Hoy en día Que hicimos mucho esfuerzo Por sostener Ese tipo de espacios Durante la pandemia Con estrategias nuevas Con nuevas formas de encuentro Con nuevas demandas También Que surgían Y creo que son justamente Esas nuevas demandas Las que nos tienen que llevar De que pasemos Justamente De la palabra A la acción Y que nos movilicemos Digamos A pesar de que haya tantos intentos De que nos resignemos O de asustarnos O de instalar miedo Para que no estemos en la calle Movilizándonos por lo que necesitamos Alito Ahora Lucas Hay un fenómeno Que se vio en las elecciones Pero más allá de las elecciones Si uno habla Con adolescentes En el caso de mi hijo Sobre todo adolescente De clase media Consumen mi ley Básicamente En las redes Consumen Y tienen un discurso Mi ley Hasta muchas veces Sin saber muy bien Qué quiere decir Digo ¿Cómo ves eso? Porque Se da Bueno Vos lo sabrás mejor que yo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Perdió Los sectores progresistas De izquierda Perdieron a la juventud En manos de estos sectores Más reaccionarios O de derecha? Yo creo que tenemos que Digamos Distinguir por ahí Algunas cuestiones Creo que efectivamente Hay un enojo Y una bronca En la sociedad Que tiene que ver Con cierto malestar Y que probablemente Sea todavía más profundo En la juventud Por la situación Tan difícil En la que estamos hoy Creo que el problema Ahí también tiene que ver Con que Hay otras salidas posibles Digamos Frente a ese enojo Frente a esa situación Tan complicada Y que también Es importante Que podamos ver De alguna manera Que hay otra salida Y ver también Que es lo que implica Ese discurso De esa derecha Tan radicalizada Que se ubica En un supuesto lugar De rebeldía Pero que en realidad En cuanto lo desarmamos Un poco Nos damos cuenta De que vienen Digamos A seguir conservando Lógicas viejas Y en ese sentido Digo también Me parece que es importante Pensar ahí Que no es un fenómeno Solamente de la juventud Y también ver Que pasa dentro de los jóvenes ¿No? Digo Hay incluso datos Que ya están mostrando Que son muchos más Los varones jóvenes Que apoyan A Javier Milei Que las mujeres Y eso A mí incluso Como varón joven Me interpela De poder hacernos una pregunta De qué nos pasó ahí Once hablaba de creatividad ¿No? Y por ejemplo Vemos con Ya que los motivos Son válidos De las tomas de escuelas Tomas de escuelas Hacíamos en la década del 80 Lo que estábamos en el segundo En la década del 80 Digo Falta ahí creatividad No digo los motivos Que creo que además Me parecieron muy válidos Pero digo Tomas de escuelas Sentadas Digo Ahí donde está la creatividad Digo Porque son cosas Que la usábamos Ya te digo Hace Yo estaba en secundario Imagínate Tomábamos la escuela Falta ahí creatividad Yo creo que Falta Poder avanzar En que eso No siga siendo necesario Digo La ministra de educación De la ciudad Soledad Acuña Incluso decía En ese momento En las tomas de los colegios Que ellos no iban a dialogar Con quienes tomaban los colegios Que tenían que levantarse Las tomas Para que haya diálogo Sin embargo Cuando se levantaron Las tomas de los colegios La ministra de educación De la ciudad Sigue sin dialogar Con los pides Que tomaban los colegios Entonces me parece Que hay un problema Que tiene que ver con que Si Tanto en los medios De comunicación Como en la sociedad En general Como incluso El mismo gobierno De la ciudad Solamente Escucha Mínimamente Los reclamos De los estudiantes Cuando toman los colegios Me parece que el problema Sigue estando ahí Y el problema Sigue estando especialmente En que tengamos Un gobierno porteño Y especialmente La ministra de educación Que hace cuatro años Y medio Que no recibe Al conjunto de representantes De los centros estudiantes Que es supuestamente La población Por la que se supone Que trabaja Luquita ¿Qué edad tenés vos? 21 años 21 años Sos pibes Sos joven En realidad No tanto Yo me recibí Ya Empecé a laburar En esa etapa Sos un tipo joven Joven Claro Y habla Y tiene un discurso De Para mí Te escucho ¿No? De un político grande ¿Sí? Un pibe joven Con un discurso De un político grande No es criticable No es criticable Es lo que yo pienso Opino Cuando te escucho Pero en ese discurso Te vuelvo un poquito Para atrás Digo Hablas de esta manera Con un pibe Con un amigo Un estudiante Que simpatiza Cambiar radicalmente La cuestión esta Discutiendo recién Hace un ratito Nada más Que tiene que ver Con el intento De magnicidio A Cristina No es menor En ese sentido Digo Poder llegar A un consenso mínimo Donde estemos de acuerdo En ciertos límites Respecto de Qué política queremos Y qué país queremos construir Por lo menos Para dar un límite A la violencia Es necesario Estoy totalmente de acuerdo Pero Entendés a lo que voy ¿No? Me parece que ustedes Son los que Tendrían que empezar A dar Si no reciben el ejemplo Del otro lado No recibimos el ejemplo Del otro lado A poner blanco Sobre el nubio Y hacerlo ustedes Hacemos un congreso De oficialistas Y opositores Hacemos un congreso Con que toda la remera Diga Yo apoyo a este Yo apoyo a este Yo apoyo a este Me voy Vamos a ver En el planetario Me voy a acostar El encuentro De las almohadas Por decirte Algo se me ocurre ¿No? Voy a apoyar La cabeza En la almohada Un Kirchnerista Con un Macrista Un macrista Con Un Simpatizante De mi ley Uno de izquierda Con uno de derecha Se entiende Lo que voy ¿No? Yo creo que Yo creo que Ese debate Es más que necesario El tema es que Si no podemos partir De ciertos acuerdos ¿Cómo lo hacemos? Digo Si tenemos referentes De a poco Luquita De a poco De a poco Totalmente Se construye todos los días Y para eso Militamos todos los días Ustedes son jóvenes Escucha Ustedes son jóvenes ¿Vos tenés pibes? No Listo No tenés pibes ¿Tenés tiempo? Poco ¿Tenés ganas? Muchas Bueno Tenés poco tiempo Pero tenés tiempo ¿Sí? Tenés ganas muchas Con poco tiempo Y muchas ganas Se hace un montón Un montón Pero un montón Si tenés tiempo Tenés ganas Tenés ideas Tenés convencimiento Tenés un poco de información Escribiste un libro Digo Me parece que Es momento De que ustedes Empiecen a mover un poquito La rueda Al revés Porque para este lado En este país no funciona Entendés que nos estamos Dando cuenta Que no funciona Vamos por un mismo camino Y vamos pegando Con el mismo palo Todos los días Y tengo un chichón acá Y hay un palo allá Y me lo doy de nuevo Y tengo el mismo chichón Y el mismo chichón Y el mismo chichón Por eso digo ¿Por qué? ¿Por qué ustedes No le encuentran Tampoco la vuelta A esa cuestión disruptiva De dar el ejemplo A lo que hace? ¿Cuánto tiempo? Que nos vienen demostrando Que no funciona Bueno, para mí Pasan varias cosas ahí Digo Yo no escribí este libro Para que la gente lo lea Y nada más Sino justamente Para generar ese debate Y para abrirme también A discutir Digo Tampoco es un libro Que traiga las recetas Mágicas Absolutas Para solucionar Nuestro país Sino que viene también A plantear debates Y abrir preguntas Y en ese sentido Me parece que justamente Hay que estar abierto A estrategias nuevas Hay que estar abierto también A discutir Dónde se pone el foco ¿No? Digo Todos los días Vemos en los medios De comunicación En las políticas Cotidianas Del gobierno porteño Del gobierno nacional Cuestiones que la verdad Que nos alejan Del foco De lo más urgente Y de lo más necesario Y digo Si tenemos problemas Tan profundos Pero no los estamos Pudiendo discutir Ahí en principio Hay un problema Y me parece Que nos tenemos Que poner de acuerdo De cuáles son Las principales soluciones Que necesitamos Para solucionar Nuestros problemas Y en principio Poder vivir un poco mejor Para seguir adelante Pero yo insisto Ustedes son pibes Son jóvenes Yo creo que Llegó el momento De dejar de discutir Llegó el momento De empezar a hacer Y ustedes Son los que tienen La potencia Y la capacidad Para hacerlo Basta de biribiri Basta De a ver Cómo hacemos Para descubrir Si nos ponemos De acuerdo o no Hay dos Que se ponen de acuerdo En una idea Llévenla adelante Te puedo asegurar Que si está buena Se van a llamar Otros dos Después otros dos Después otros dos Y después van a escribir Diez libros más Como el que escribiste vos ¿Cómo se llama el libro? Este es el momento del chivo Diez segundos Dale El libro se llama Disputar el presente Una generación en busca De nuevos sentidos Publicado con la editorial Paidós Lo consiguen En todas las librerías Y está para debatirse Para discutirlo Y para que gire Por donde quieran Perfecto Me lo dejás, ¿no? Te lo dejo Viste lo que conseguimos, ¿no? Muy bien Lo vamos a pasar Un día cada uno Ahí va Un día cada uno Hasta donde llegás Hasta donde llegás Hasta donde llegás Listo No, pero digo Por ahí descubrimos Cosas son interesantes Gracias 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 de verdad Ale, como el querido Paritaria de camioneros Mirá Sí, sí, señor Hablando de acuerdos Hablando de acuerdos Una paritaria Que históricamente Siempre es muy difícil Muy complicada Había arrancado ¿Te acordás? Pablo Moyano diciendo Queremos 131% de aumento Sí Los empresarios diciendo 84 Mucha queja Porque en el medio Cambio de ministro Asume Kelly Olmos Pablo Moyano Escala en un Escala En un enfrentamiento Con Kelly Olmos Bueno Hoy finalmente Hubo una reunión paritaria Salió Moyano Diciendo si no hay acuerdo El lunes Empieza el paro Bueno, empezamos a averiguar Un poquito Y está más cerca De lo que parece El acuerdo con los paritarios ¿En qué consistiría Este acuerdo Entre los empresarios Y los camioneros Con el Ministerio de Trabajo De por medio? Primero Hay que tener en claro Que Hugo Moyano Y no es menor Cuando habló Y en la puerta Del Ministerio de Trabajo Le agradeció Al Ministro de Economía Sergio Massa ¿Qué le agradeció? Bueno, que en el presupuesto El que veníamos hablando Que se aprobó En la madrugada de hoy Hay uno de los artículos Donde exime De pago De ganancias A los transportistas En lo que tiene que ver Con los viáticos Los camioneros Tienen todo absolutamente en blanco Los viáticos son importantes Porque viajan mucho Evidentemente Como es obvio Y esa parte No va a estar comprendida En el impuesto a las ganancias Con lo cual Es una diferencia importante En favor de los camioneros A partir de ahí Hay un acuerdo Y de ese Vamos a ver De qué se trata Este acuerdo En el que van a llegar Seguramente En el día de mañana Cuando se renueven Las negociaciones Los camioneros Y los empresarios A ver Por un lado Una suba salarial Del alrededor Del 107% ¿Cuánto pedían? ¿Cuánto pedían? 131 Bien Del 131 al 107 Empiezas pidiendo arriba Pero estás consiguiendo Un puntito Siete puntitos Arriba de la inflación Supuestamente Exactamente Aquí es importante Ver el número de inflación Que esté por encima De la inflación Es la consigna Y este 107 Va por encima De la inflación Pero no es lo único Sino que Se suma Se suma Esto Que es muy importante Un bono de fin de año De 100 mil pesos Para los camioneros Lo que es la inflación ¿No? Ustedes se acuerdan De los bonos De fin de año De antes ¿No? Que eran 5 mil 10 mil 3 mil Un bono de 3 mil Uy Llegó el bono de 3 mil 100 mil Un bono de 100 lucas Que pasan a ser básicamente Las 10 lucas de antes Exactamente Ahí está Entonces Además de este Ciento y piquito por ciento Que va alrededor del 107 Por ciento Está este bono ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y acá es donde hay una discusión Donde todavía Si no se cerró Es por esto Un 10% extra Para los transportistas De larga distancia Palanca larga Le dicen Exactamente Este es el otro De los puntos Que está cerca De el acuerdo Y por último Y por último La intervención Del gobierno Es bajar El nivel Del conflicto Esto es lo que contábamos Al principio En cuanto A que el gobierno Le da En el presupuesto Esta extinción De impuesto A las ganancias Aparte de lo que De lo que reciben Los camioneros Y la paz social Es algo No menor A esta hora En el gobierno Perfecto Impecable Alito querido Un 10 Si tenés un Celta Clásico Celta del 2013 Al 2017 Para 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 cuidar tu vida Mirá Para para cuidar tu vida Si tenés un Chevrolet Clásico Celta Del 2013 Al 2017 Detenete Un airbag con fallas Puede ponerte en peligro Cambialo sin costo En los talleres Oficiales Chevrolet Gana seguridad Y 10 mil pesos Para vos Agenda tu turno En chevrolet.com.ar Que bueno Tenemos otro bono 10 lucas Muy bien Gracias a la gente De Chevrolet Por acompañarnos Estar ahí del otro lado Y está bien Concientizar Con este tipo de cosas Lo tengo a Pablo Romá Director de Circuito Consultora ¿Qué tal Pablito querido? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Cómo le va? Nuevamente aquí con nosotros Ahora vamos a hablar Un poquito de política Para analizar Cómo está la cuestión Con respecto Básicamente Al poder del presidente Hablábamos de las PASO Hace un ratito Nada más Y de la decisión Del presidente De decir básicamente Que no puede bajarse O de no decir Que no puede subirse Básicamente Tenemos un presidente Según lo que has investigado Y lo que ves En cada una De tus investigaciones ¿Tenemos un presidente Con poder en Argentina O no? Bueno Es compleja La respuesta A la pregunta Porque el poder Es algo que Bueno Se ejerce Pero también Es algo que se construye Y yo creo Que el Frente de Todos Ha tenido una disputa En términos A la construcción De ese poder Me parece que El peso de Cristina Fernández de Kirchner Condiciona bastante Otras Y formas de construcción De poder El presidente Ha intentado construir Su poder En base a los consensos A los acuerdos Reuniéndose con todo Y eso fracasó No por la estrategia misma Sino porque Aquellos con los que Quería acordar algo No estaban dispuestos A cumplir nada Entonces me parece Que esa estrategia De construcción De poder Quedó Claramente Manifiesta Su fracaso Con la asunción De Sergio Massa En economía Y ahora Me parece que Estamos en un Contexto Donde Bueno Claramente Esas tres patas Del frente de todos Se nota Claro Bueno Como ¿Cuál es el rol Dentro del gobierno? Y creo que el presidente Se ve un poco Desplazado En términos de la centralidad Que tiene Y parte de Todas estas discusiones En los últimos días Tienen que ver Me da la sensación A mí con el reconocimiento De ese lugar Un poco más Corrido La pregunta también sería Para analizarlo Y te corro un poquito más De la consultoría Quizá te llevo más A la parte psicológica ¿Qué es lo que necesita Un presidente en la Argentina Para ser presidente? Porque es muy complicado Y en un momento Lo 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 completábamos Con el análisis De Macri Diciendo A las 7 de la tarde Yo llego a Olivos Pongo Netflix Y se terminó el día Entonces 24 por 24 Para un presidente En la República Argentina Es complicado Es difícil Hay que estar Muy preparado Muy focalizado Muy consciente Se te escapa una hormiga Y te ama a tu hormiguero Se entiende Lo que voy ¿No? Más Con lo que me acabas de decir Él quiso acordar Pero aquellos No querían acordar ¿Cómo haces a veces Para Luchar contra la tormenta? Parte de esto Es personalidad Focalización Estar preparado psicológicamente O pura y exclusivamente Son cuestiones De la política Que diluyen El espíritu De algunas cuestiones No, desde ya que El componente subjetivo Tiene importancia Tiene peso Digamos, ¿no? Las características De los distintos presidentes Incide también A la hora de gestionar El carisma de Menem Más allá de su política No es el mismo Que el de la ruta Uno lo disfruta Y otros lo sufren Claro, bueno También eso incide Es como un síntoma De la gestión Lo subjetivo Y después Yo creo que Las decisiones políticas Y a la hora De tomar decisiones Tener un rumbo claro Y saber A quién defiendo Y contra quién me enfrento En cada situación Digo, ¿por qué? Porque Eso es parte También de la política Cuando tomás una decisión Te defendés a alguien Y te enfrentás a otro Y creo que la idea De esto De los grandes acuerdos De no pelearse con nadie Me parece que no Que en Argentina No funciona Ahora, Pablo Decías Cierta paz Que venía Sucediendo en el gobierno Sobre todo De la asunción de masa Esta semana Parece haber cambiado ¿Qué escenario ves? Hoy se presentó Ya un proyecto Para que se suspendan las PASO Justo el mismo día En que Alberto Fernández Nos entreviste Dice Quiero que haya PASO Habló Máximo Kirchner Esta misma semana Hubo un tuit ahí De Cristina Con un misil Hacia Alberto Fernández Digo ¿Vuelve otra vez La interna A cielo abierto Del gobierno? Y es difícil Que no aparezca Porque está Está muy marcada Si vos tenés que discutir Públicamente El aumento La autorización Del aumento De las prepagas Es porque Pasan muchas cosas Por abajo Muchas discusiones Y yo creo Que en ese sentido Las decisiones Tienen Esto que decía recién Tienen su peso ¿No? ¿A quién defendés? ¿A quién afectás? Y a quién afectás Y yo creo Que parte de eso Es el problema Que hoy discute El Frente de Todos Porque cuando uno mira En términos De encuestas La clase media Es el sector Que más Ha sufrido La pospandemia En términos De retroceso Económico Porque La política Del gobierno Con los bonos Con la asistencia A los sectores Más vulnerables Ha sido Bueno Está presente Ahora En los sectores medios No En los sectores medios No Y eso es un problema Grande para el gobierno ¿Y qué es lo que dicen Esos sectores? ¿Cuál es la principal Preocupación? O ocupación No, la principal Preocupación Es la inflación La principal Preocupación Es la inflación Los ingresos Hoy en Argentina Es la preocupación Mayoritaria A la gente Le pregunta Che ¿Te interesa Lo de la interna Del oficialismo? ¿Quién va? Manes, Macri Patricia Burri Larreta Alberto se presenta No se presenta Hay paso No hay paso ¿Lo tienen presente? ¿Está en la agenda De la gente eso? ¿En la clase media? Sí Hay sectores que sí Digamos Porque hay sectores Que están muy politizados La polarización política Incide en la sociedad Y después hay otro sector Que toma más distancia Que no se referencia En ningún En ningún político En ningún espacio Y está esperando Que la política También le resuelva Parte de sus problemas Y sus demandas Un corolario de esto Es que Cuando uno pregunta Por el estado de ánimo Las mayorías Pesimismo E incertidumbre Incertidumbre y pesimismo ¿Aparece angustia ahí? Y yo creo que La incertidumbre Forma parte de esa sensación Nosotros no lo ponemos En esas categorías Pero aparecen No hay bronca Hay pesimismo E incertidumbre Y un poco Lo que charlaban recién Sobre los jóvenes Y bueno No hay organización De los jóvenes Enojados Movilizan Por sus demás Salvo lo de los colegios En la ciudad de Buenos Aires Sí O los jóvenes Mirá a dónde voy a ir Los más jóvenes Que vi movilizándose Los jóvenes Residentes Ya recibidos De médicos Claro Mirá Hasta dónde va Esa movilización De jóvenes Pero ya Por un laburo Que están haciendo Que no son tan jóvenes Entonces creo Que hay un proceso De desmovilización Vos mirás El retroceso Del ingreso ¿No? Los salarios Y mirás El nivel de conflictividad Y es bajísimo El nivel de conflictividad De los trabajadores Me refiero Es bajísimo Es bajísimo Entonces Ahí hay muchos problemas Muchas variables Que se cruzan Y esto De la desorganización Yo creo que es un factor Muy fuerte Que se refleja En esto En el pesimismo En la incertidumbre Mirá Mirá Qué punto interesante Tocaste ¿No? Porque Me imagino que esto En las mesas de reuniones Ante consultoras Y análisis Dentro del gobierno Esto se analiza Porque es verdad Lo que decís Más allá de los piquetes En la 9 de julio Y la CAMPE Y demás El nivel de conflicto Para lo que tendría Que pasar en Argentina Es muy bajo Es muy bajo Y sobre todo El conflicto laboral Hablo a nivel País Acá vemos lo que pasa En la 9 de julio Pero Vos estás en Mendoza Estás en Bariloche Curuzú, Cuatiá Charata Balcarce en Mar del Plata No hay A ver No digo que no hay No tiene el grado De lo que sucede Acá en el obelisco En la capital federal Desde ya A nivel país Es cierto lo que vos decís No es tan Grosso El nivel de conflicto Pero si existe Esto que vos decís ¿No? El sufrimiento El pesimismo La preocupación Por la inflación Que no te alcanza La guita ¿Por qué es eso? ¿Entra la resignación Ahí también? Eso ¿Qué es? ¿Hay resignación? Acostumbrarse Resignarse ¿Qué es? Mirá Nosotros Yo soy sociólogo Nosotros utilizamos Una palabra Que es disciplinamiento social Digo Disciplinamiento social Y eso Y esa es la forma En la que se ejerce Digo Cuando vos ves una En términos discursivos Pero también en términos reales Una ofensiva Contra Los sectores populares Y bueno Forma parte De esa ofensiva Digo ¿No? El crecimiento De las posiciones De derecha Más radicalizadas Quienes pasan A la acción Son los movimientos De derecha Más radicalizados Bueno Forma parte De ese disciplinamiento social Frente al conjunto De la sociedad Al movimiento obrero Al movimiento estudiantil Los jóvenes ¿No? Entonces Y eso Acompañado Por el disciplinamiento económico Que te lo da la inflación Claro ¿Vos sabés que Me acordás Porque hablaba El otro día Con alguien cercano A Horacio Rodríguez de la Reta Que decía Mirá Si hay bronca Cuando hay bronca Se vota más a los extremos Le hace Bueno Hablamos de la interna De Patricia Burrich Si hay descontento Digamos Ahí es donde Algunas posiciones Más de centro Ellos decían Por la Reta Tienen más chance Digo Por lo que decís Lo que decís Lo que estás viendo En la sociedad ¿Podría ahí Tener más chance Una opción Primero de la oposición? ¿Esto ya Lo das como descartado Para el año que viene o no? No, no, no El escenario electoral Es un escenario muy abierto Hoy no podés descartar nada Básicamente Por esto mismo Tenés casi un 20% Nosotros medimos mucho La provincia de Buenos Aires Casi un 20% Que no se identifica con nadie Que hoy No se siente cercano A ningún dirigente A ningún espacio político ¿20%? Sí Digo Son tendencias Son medios de opinión Sí, sí, sí Después En el propio proceso Eso va bajando Hacen preguntas Si querés Por partido político ¿Cómo está hoy La provincia de Buenos Aires? Trabajamos un poco eso Para ver Cuáles son Los puntos de partida De los distintos espacios ¿Y qué número te dan? A ver Mirá En términos de cercanías políticas Hoy El kirchnerismo Tiene alrededor del 20% 21% Sí Cuando vos juntás Pro y radicalismo Te da un poco más 25 26 Y después Tenés Bueno Los libertarios Con un 10% Que no es lo mismo Cuando vos preguntás Por mi ley Digo, ¿no? Y tampoco es lo mismo Cuando preguntás por expert Son distintas referencias ¿Y cuando preguntás Por mi ley? No, en mi ley ¿Qué te da? ¿En provincia de Buenos Aires? No, en mi ley Un poquito más A veces Digo, en distintas muestras A veces el 15 A veces el 12 A veces un poquito menos O sea, pero Varia mucho Pará, pará El kirchnerismo Hoy en la provincia De Buenos Aires Me decís que representa Un 20-25 Sí, como espacio político Como espacio político Está bien ¿Y mi ley? Un 15 Pero es distinto Ahora, si vos decís Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner Tiene un nivel de 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 Ok ¿Entendés? Ok Porque ahí Cuando vos preguntás Por nombres propios Es distinto Que cuando preguntás Por espacios políticos Ok Ok Esa es la diferencia Entiendes Esto no es Por eso te preguntaba Por partido político Esto no significa Intención de voto No, no, no Sería apresurado Suponer Que eso es Intención de voto Hoy Es de donde De donde se parte Uno podría decir Es un reconocimiento De los núcleos duros Más activos Los que Los que más Se pronuncian Pero Con un Casi un 20% De aquellos que Hoy no Toman Ninguna definición Es difícil Suponer eso Y además Tenés el otro problema Que es Bueno Como vimos en la última elección El ausentismo Claro Que eso es un problema Y que las fuerzas políticas Tienen que trabajar Para que eso no suceda Para que la participación Electoral sea mayor Pero Pero tienen que trabajar Claro ¿De cuánto fue el ausentismo? Más o menos ¿Qué fue? No me acuerdo Pero alrededor del 60 Y algo Sí De participación 60 Sí 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 Es un montón Pero no Te preguntaba esto En provincia de Buenos Aires Porque me parece Llamativo ¿No? La provincia Este Históricamente Justicialista ¿No? O kirchnerista Que haya un 20% Indefinido Que el partido Digo Enfrente de todos ¿No? Más allá del justicialismo El peronismo Tenga hoy un 20% Casi lo mismo Que indefinidos Y que los libertarios Tengan un 15% Más Sí Como espacio Como partido Menos Mucho menos La mitad Pero también Es un cambio En la balanza ¿No? Se empieza A pensar distinto La provincia de Buenos Aires ¿O no? Sí Yo creo que hay Lazos que se van Desintegrando Hay ciertos Lazos identitarios Que quizás En el conurbano En el sector De la provincia Estaban Más anclados Como esto ¿No? En la identidad Peronista El problema Son las respuestas A las demandas El problema Es la respuesta A las demandas Y cuando vos Tenés este nivel De discusión interna Cerca del rumbo Del gobierno Cerca del rumbo Económico Y tampoco es tan claro Digo ¿No? Como decís Bueno Soy peronista Pero bueno Te cuesta ubicarte También ¿No? Sí, sí Es cierto La referencia Al kirchnerismo Se te empieza A desteñir la camiseta Es distinta De la referencia De este gobierno Hoy se discute Que el gobierno Ajusta Por la propia Crisis económica Las necesidades Que tiene el gobierno Entonces Que no es lo mismo Que los 12 años Del kirchnerismo Entonces Ahí se empiezan A cruzar Y esta identidad A veces Bueno Se ve cuestionada No digo que esté rota Y que haya una tendencia Indeclinable Pero si hay Una crisis En términos de Bueno ¿Qué significa? Esto es como Esto es como Tener al abuelo Al tío O al padre Viste Esos pibitos Y al principio Le preguntás Papá ¿Me das para ir A comprarme caramelos? Sí, tomá ¿Puedo comprar un chupetín? Sí, tomá Tío, ¿me llevas a comprar un helado? Sí, tomá Y de repente Me decís ¿Te compras tío? No, no Hoy no se puede Como pibe Sin pensar Pero si me llevas siempre No, pero hoy no se puede ¿Por qué? Sí, porque hoy no Al otro fin de semana Y tío, ¿me llevas a comprar un helado? Y hoy tampoco Y ya no lo querés tanto Como antes el tío ¿Viste? Ya no lo querés tanto El tío Como antes El tío bueno Que me llevas a tomar helado Y de repente Empezás a buscar otro tío Ah, y aparte también se instala Que, bueno Todos los espacios Han fracasado Digamos, ¿no? Quería preguntarte Pablo Pero entonces vamos Un poquito Lo decía también Gonzá Vamos otra vez A una elección polarizada Entre A ver Entre los propios En la propia oposición Surgió los halcones Y las palomas Quién es más moderado Quién grita más Quién grita menos Vamos otra vez entonces A un A un enfrentamiento polarizado Completamente polarizado Mirá Yo haría una distinción Una es Cómo se ordena El escenario electoral Puede haber Distintas expresiones Distintas fuerzas Que no sean Dos Claramente Ahora Cuando vos mirás La discusión Política Es una discusión polarizada Polarizada La discusión política Es kirchnerismo Antikirchnerismo Populismo Antipopulismo No hay otra instancia De discusión pública No hay una sola idea Yo no veo Otra Otra idea Que rompa Esa polaridad Ahora Después Cómo se construye Y se ordena El escenario electoral Bueno Hay que verlo Porque hay que ver Cuál es el crecimiento De mi ley De acá A la elección Hay que ver Cómo se ordena El kirchnerismo Hay que ver Cómo se ordena Juntos No está tan claro eso Entonces Yo digo Una cosa es El ordenamiento electoral La cantidad de candidatos Que puede haber La cantidad de expresiones Que puedan haber Puede ser Que no sea polarizado Ahora Cuando uno mira La discusión política Y yo creo que es polarizada Polarizada Pablito Gracias 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 De verdad Tengo Información sobre Massa Ale Gómez Querido O no tengo Información sobre Massa Sí señor Tiene información sobre Massa Un Sergio Massa Que estuvo muy activo De hecho estuvo Casi toda la noche En lo que era antes Era su despacho En la Cámara De Diputados El despacho Que ahora ocupa Cecilia Moró Y después Por supuesto Como decíamos Con mucha Muy movido La agenda de Massa En el día de hoy Y ahí lo vemos Con quien Bueno Massa Recibió la delegación Bipartidaria Del Senado De Estados Unidos Tuiteó Con respecto A esto Está encabezada Por el senador Bob Menéndez Y con ellos Dice Sergio Massa Repasamos la agenda De cooperación En materia De seguridad Energética Y alimentaria En el contexto Global Mirá que dos temas Energía Y energía Y alimento Algo que demanda El mundo A esta hora También Tratamos avances Dice Sergio Massa Del acuerdo Intercambio de información Entre la AFIP De la Argentina Y su par En Estados Unidos La IRS Ok Perfecto Gracias Salito Lo tengo acá Sentado conmigo El ex director De La Casa de la Moneda Durante cuánto tiempo Augusto Fuiste director De la Casa de la Moneda Un año y cinco meses Bueno Tenés más o menos Información como para darme ¿Sí? ¿Sabés cómo se hace un billete? ¿Sabés cómo se hace una moneda? También ¿Sabés cuánto cuesta Hacer un billete? También ¿Sabés cuánto cuesta Hacer una moneda? También ¿Sabés la cantidad De billetes que se imprime En Argentina? Tengo un estimado Bien ¿Sabés si se imprime billetes En Brasil Que venga para Argentina? ¿Sí? ¿Sabés todo eso? En un ratito Todo, todo eso Y muchísimo más Después de la pausa Dale, dale Ya venimos Bienvenidos nuevamente Aquí a Río Revuelto Lo tenemos a Nombre de futbolista Apellido de futbolista En realidad ¿No? ¿Y qué apellido de futbolista? ¿Y qué apellido? Dios mío Augusto Ardiles Ex director De la Casa de la Moneda Un pibe joven Que me veía de chiquito Me dice Entonces Ardiles Ni sabe quién es No, olvidate ¿Cómo estás Augusto? Bien Gonzalo Gracias por la invitación ¿Qué significó para vos Ser director Nada más y nada menos De la Casa de la Moneda? Personalmente Un orgullo Y un oro enorme ¿Qué nivel de emisión Tenemos hoy En la República Argentina? Exacerbado Necesario Bueno, ¿qué más? Irracional Te diría Gonzalo Y déjame que te cuente Por qué A ver Soy bastante fanático De Borges Y, viste Borges te da la posibilidad A veces de explicar Cosas de la vida diaria A través de sus cuentos A ver, me interesa A ver Hay un cuento Que él llama El Zahir Sí Que habla de las obsesiones Que la gente puede tener A lo largo de su vida Y justo el Zahir Cuenta la historia De una persona Que se obsesiona Con una moneda No se la podía sacar De la cabeza La pensaba todo el tiempo La perdí Y la volví a encontrar De sus pensamientos Y yo siento Que el kirchnerismo Entre el 2007 El 2015 Y de vuelta Estos dos años Tiene una obsesión Con no sacar Un billete De mayor denominación Vos me preguntabas ¿Cómo es la misión? Y yo te digo Es irracional Porque el país Imprimió El año que pasó 1500 millones De billetes De billetes De billetes No de pesos De billetes De billetes De billetes de mil Sí Porque casi toda la impresión Salvo una pequeña cantidad Fue del billete De mayor denominación Que paradójicamente No vale ni 5 dólares Entonces No me pongo a discutir Tema de inflación Me estoy yendo En aspectos bien técnicos Sí, de misión Sí, sí, sí Entonces Realmente No sacar un billete De mayor denominación Con el costo Que tiene que imprimir Un billete Es irracional A ver ¿Cuál es el costo? Y afecta Sí, afecta No, afecta la eficiencia De la casa de la moneda Y se traduce En un derroche De recursos del Estado Porque Ni siquiera esto va Para reactivar la economía O sea Es más caro todavía Es más caro todavía Y todos los insumos Con los cuales se hace un billete Son importados Salvo una mano de obra Obviamente, ¿no? ¿Cuánto cuesta O cuánto te costaba No sé Capaz lo tenés el dato ¿Cuánto cuesta hoy Emitir Un billete de mil pesos? Estás hablando De más o menos Te estoy haciendo La conversión Porque está pensada Todo en dólares Pero Más o menos Algo así como 3,5 O 4 pesos 4 pesos Un billete de mil De mil Con 5 pesos Te emitirías Un billete De 5 mil Si quisieras Es más caro Porque le agregás Alguna medida De seguridad adicional Pero En la cuenta En las matemáticas Te ahorrás Porque vos Para poner 5 mil pesos En la calle Imprimés Imprimés solamente Un billete Gastás 5 pesos De la otra manera Tenés que imprimir 5 billetes Se sigue ¿Y que vale cuánto Cada uno de mil? Más o menos 4 pesos Estás hablando De 85 dólares El millar Teníamos que dividirlo Y luego multiplicarlo Está bien Pero es un peso más Emitir Uno de 5 mil No 4 billetes más Claro En realidad Estás unificando Porque estás ampliando La denominación Gonzalo Importante es eso Digamos Yo te estoy diciendo Un peso adicional Porque le agregarías Alguna medida de seguridad O bien por los costos De generación Que tiene primero Un nuevo billete Pero que son todos Costos fijos Digamos que luego Se internalizan O mejor dicho Son costos de generación ¿Cuál es el billete De menor denominación Que se sigue imprimiendo Hoy en la Argentina? Hoy por hoy Creo que la menor denominación Es de 500 No, de 20 De 50 Y de 100 No estás imprimiendo Que existan Que sigan circulando Es una cosa No se imprimen No es negocio A ver Aunque no te fuera negocio Si vos lo tenés en tu familia Tenés que dotar de cambio De transaccionalidad A la economía Esto me remite Al tema monedas ¿No? Pero El punto sería Si es totalmente ilógico Gastar 4 pesos Para tener un billete De 20 Sí El punto bueno Es que el billete No se puede fundir El billete en todo caso Por más que el valor de generación Sea más alto Que el valor facial Que tiene Sigue circulando No tiene ningún valor De rezago Claro No te sucede lo mismo Con las monedas Y se vio hace un tiempo atrás El costo de la moneda Que era más caro El material El metal Que el valor en sí De la moneda ¿Hoy se siguen imprimiendo monedas? ¿Se siguen imprimiendo monedas? No se están acuñando monedas actualmente No se acuñen más Ni de la vieja tanda Digamos De las bimetálicas De uno De dos pesos Ni de la tanda De árboles autóctonos Que sacamos Cuando nosotros estuvimos Que era de 10 pesos esa Tenías De uno De dos De cinco Y de diez ¿Es más barato imprimir una moneda Que un billete? No Es más caro Pero la durabilidad De una moneda Es mucho más larga Que la durabilidad del billete La durabilidad Siempre cuando la inflación No sea del 5% Porque Deja de durar básicamente Porque no sirve para nada En oportunidades de viajar Al tener de recuerdo Sí, dura Pero no vale nada En Estados Unidos Todavía hoy Se sigue Obviamente Una economía mucho más estable Hay monedas Que son de qué año Bueno, tenés ese dato presente Tenés monedas Que por lo menos Son de 1975 1976 Moneda que abajo dice 1975 Y en la misma moneda Valía lo mismo antes Que ahora Con su diferencia Perdón Siguen valiendo los céntimos Claro En Estados Unidos Totalmente Más allá De este último tiempo En donde hay inflación Y también en Estados Unidos Las monedas valen menos Quería preguntarte ¿Qué fue el tema este Del lote Que sacó el Banco Central De monedas Que se iban a subastar Y que después tuvieron Que tirar para atrás Porque las monedas Todavía valían Esto es un poco Lo que vos decías Que era más valioso El metal Que lo que valía la moneda Para arrancar No quiero parecer Digamos Ilógico Sí, el metal Vale más Que el valor Que la moneda expresa De hecho La totalidad Del lote Que el Banco Central Salió a subastar El lunes pasado El lunes 17 de octubre Y que descubrimos Con el equipo mío El martes Lo descubrimos Porque lo vimos En el boletín oficial Publicado Representaba 250 millones De pesos Por lo que la moneda Dice que vale Es decir Un peso Dos pesos Había monedas Incluso De un centavo De cinco centavos De diez centavos Que son todas monedas Que son de curso legal En la Argentina ¿Qué pasa? Desaparecieron De la calle Porque se van fundiendo Las van agarrando Digamos Los fundidores Los chatarreros Y las van fundiendo Porque vale más Por el valor Del metal Ahora Eso te habla Básicamente De la inflación Y de la economía Y de la degradación Del valor de la moneda Lo cual A mí me preocupa mucho Como joven Y como argentino Que siga apostando Por el país Y que quiere seguir Viendo acá La degradación A la cual Están sometiendo Las instituciones Porque una cosa Es que el mercado En la calle Te ordene Y te funda la moneda Otra cosa Muy distinta Es que la autoridad Monetaria Que es la encargada De asignarle valor A la moneda Diga explícitamente Que no vale nada Y que la quiere vender Por el valor del metal Punto aparte A la parte legal Que desde mi óptica No tenían los recaudos Cumplidos Por algo van para atrás Porque hay un artículo En el código penal Que es el 283 Que establece penas De 1 a 5 años De prisión o reclusión A quien adulterale Falsificare O fundiere Moneda que sea De curso legal Entonces era la propia Autoridad monetaria Diciendo vendo esto Para que se funda Por eso tiraron para atrás Nadie leyó La letra chica de eso Porque tienen más idea Los chatarreros Que los que se dedican A esta cosa Es lógica pura En algunas cuestiones ¿Cómo se hace Para darle valor Al peso argentino? No del punto de vista técnico No, no, no Del punto de vista económico ¿Tu formación cuál es? Yo soy abogado Y tengo una maestría En economía y derecho En la distancia Por eso te lo pregunto ¿Cómo se hace Para darle valor Al peso argentino? ¿Qué harías vos? ¿Te sientan mañana En el Ministerio de Economía O en el Banco Central? Y la primera pregunta es Contame Yo soy de recursos humanos Yo ya te lo digo La primera medida Contame un poquito No imprimo más Para arrancar No imprimís más No es que voy a poner La tasa En 100 En 150 Y la inflación Va a bajar Es multicausal La baja Hay que atacarla Teniendo paritarias Ordenadas Y coordinadas Hay que atacarla Teniendo un acuerdo Con todo el sector empresario Para que los aumentos De precios No, mejor dicho Que las empresas No escondan las ineficiencias Dentro De aumentos de precios Porque la inflación Es Lucas Leache El otro día Lo explicaba muy bien En una conversación Que teníamos Estuvo acá ayer Estuvo acá con nosotros Ah, mirá No, no, no No lo sabía Es como si Y quizás dijo el mismo ejemplo Pero como el público Se renueva No le repito las preguntas A los empleados Perdón Uh, qué fallido Dicen los recursos humanos A los A los invitados Perdón Entonces Me toma la licencia De tomarle el ejemplo Es como si estamos En un bar Y empiezan a poner música Entonces Todos empezamos a hablar Un poquitito más fuerte Para escucharnos Yo hablo más fuerte que vos Vos Gonzalo Hablas más fuerte que yo Y en un momento Todos estamos hablando fuerte Y ya está incluso Nuestras voces No están tapando El sonido de la música Sino están tapando El sonido de nuestras voces Y ni siquiera hay un parámetro De por qué hablo más fuerte Si no puedo gritar más fuerte que vos Cuando la inflación Empieza a correr A los niveles en los cuales Se está corriendo ahora Que ya empieza a ser peligroso Lo que empieza a suceder Es que Incluso determinados aumentos O correcciones de precios Ni siquiera Guardan Relaciones Con las expectativas Por esto te digo Que atacarlo Es multicausal El primer punto Frenemos la emisión Seamos eficientes En el gasto Que hace el Estado Nacional No puede ser No puede ser que tengamos Una empresa Como Aerolíneas Argentina Que nos sale 700 millones de dólares Todos los años El príncipe El príncipe Viró Nos sale más caro De la familia Real británica Pero yo pongo Ahí te metes en política No me digas En serio No Hizo la bajada política Estás bien Pero lo que digo es Lo pongo como ejemplo Cada vez que Hacen este planteo Que estás haciendo vos Acá vino gente Diciendo que El macrismo Quiere cercenar Los derechos De los trabajadores Y no le importan Los pobres Y favorecer solamente A un grupo Poderoso ¿No quiere el gobierno Bajar la inflación? Porque esto vos estás diciendo Hay que hacer Hay que hacer El gobierno no lo baja Porque Mauricio Macri Tampoco la bajó Y dejó más inflación Yo recuerdo que Macri había dicho Quiero que me recuerden Por la cantidad de pobres Que dejo Bueno dejaste más De los que tenías Perdón Arrancó con pobreza cero Bueno Arrancó con pobreza cero Porque una campaña Es una cosa Pero en este caso Es lo mismo Le achacan a Macri Que la inflación Que dejó fue el 50% Hoy la tenemos al 100% Digo Se puede hacer Porque ¿Sabes que estoy empezando A creer? Que es lo que dicen Muchos acá cuando vienen Son los empresarios No, no Echarle la culpa A los empresarios Es más fácil Asumamos la responsabilidad De cómo se genera La inflación Esta multicausalidad Todos los países Del mundo O gran parte De los países del mundo Salvo contadas excepciones Con las dos manos Digamos No más que con las dos manos Tienen inflación Entonces No son los empresarios Los dueños de todos los males Claramente ¿Por qué no la atacan? Yo creo que en algunos puntos Falta coordinación Y falta decisión política La vimos hoy a Cristina Diciendo una cosa distinta De la que empieza Alberto Y me quiero poner Lo más objetivo posible Falta coordinación La vicepresidenta Dice una cosa distinta De la que dice el presidente Puede haber un intento Ahora del ministro de Economía De hacer determinados Recortes en el presupuesto De bajar el gasto Digamos En determinadas partidas Bueno Pero eso tiene acompañado De una política monetaria Consistente De una política monetaria A medias Y hay que tener claro Que lo que viene También Es sangre, suero y lágrimas Digo Bajar esto Va a requerir esfuerzo De todos Realmente Eso lo vengo escuchando Hace un montón de tiempo El esfuerzo de todos Bueno De hecho Macri arrancó Lo venimos haciendo Hace un montón de tiempo Y yo le pregunto siempre ¿Cuánto tiempo Me va a doler la vacuna? ¿Sí? Hasta que empieza a hacer efecto El contenido de la misma ¿No? ¿Cuánto tiempo Que va a tener el granito ¿Te acordás? La que te ponía Que te graba la cicatriz ¿Cuánto tiempo Me va a doler el brazo? ¿Viste? Hasta que empieza a hacer efecto El remedio ¿Qué opinas vos? Un colega de ustedes Ya falleció Era Tato Bore Decía Cuando hace el famoso Monólogo 2000 Pasaron 17 presidentes 35 ministros de economía Todos diciéndonos Que esta era La peor crisis Que estaba atravesando el país Que era necesario Hacer un ajuste Que esta vez Si va a ser en serio Y el problema Se remonta Y ahí te respondo A la pregunta Gonzalo Pero quiero ir a este punto El problema se remonta En que en la Argentina Hemos hecho galas De no cumplir nuestras leyes Y no cumplir los contratos Ya en la crisis de 1890 Thomas Turner Que era un periodista Británico Un cronista británico Acá en Argentina A raíz de la crisis de 1890 Escribe para La Banking Magazine De Londres Y dice En Argentina Nada es más fácil Que sancionar una ley Y nada es más difícil Que se cumpla Entonces En respuesta a tu pregunta El tiempo No es cuánto va a doler Sino cuánto Nos va a tardar A los argentinos Ponerlo de acuerdo De cuál es el camino Que queremos seguir De entender Que hay reglas de juego Que tenemos que consensuar Y que no tenemos que modificar Permanente Pero ahí te cambio ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Cuánto tiempo estudié? Cinco años de la facultad Dos años de una maestría Perfecto Maestro ¿Sí? Maestro Me pregunto Magíster Magíster ¿Sí? Teniendo en cuenta Lo que me decís Porque a veces Y sos un pibe joven Porque a veces Yo creo que los libros Quedan viejos ¿Viste? Por la dinámica Que tiene el mundo Algunos escritores Que no se imaginaron Que iba a haber internet Que la interconexión Empresarial Y económica A nivel mundial Iba a ser Tan agresiva Como es ahora O sea China era otra cosa India era otra cosa No se imaginaba Una guerra Rusia Ucrania Un montón de factores Que impactan Más allá de la concepción Que tengas como idea O ideología Por el libro que hayas leído O por los profesores Que te hayan indicado Determinadas cuestiones Pero Teniendo en cuenta Lo que decís Y te cambio Y voy un poquito más a fondo Con la pregunta Porque nadie me la puede responder A veces encuentro Al magíster Que me la puede responder Si se ponen todos de acuerdo Como decís vos En un camino En armar un plan En poca emisión O menos emisión Acuerdo con empresarios Paritarias Etcétera Etcétera El esfuerzo de todos ¿Cuánto duele? ¿Cuánto puede tardar? El esfuerzo de todos El ejemplo Si querés Más análogo Que tenés Es el caso de Chile Que logró bajar Una inflación Que estaba corriendo En niveles Un poco más altos A los que estamos corriendo nosotros En 1989 Y 1990 Y que la bajó Durante toda la década del 90 Llevándola a los niveles actuales O bueno A los niveles 2020 Déjame que te diga De menos de 5% anual ¿10 años? 8 7 En dos periodos presidenciales Solucionamos el tema de la inflación Si se ponen todos de acuerdo En dos periodos presidenciales Vamos a empezar a marcar el rumbo De la situación De donde tenemos que ir ¿Cuánto me va a doler? Pero también Ahí entra otra discusión Y no sé Todo con esa discusión Porque dice Chile Chile terminó con un estallido De los jóvenes Porque no pueden acceder a la universidad Ah bueno No pueden acceder a la educación Digo ¿Es el modelo Chile? Ojo Porque me parece que Más allá de ponerlo de acuerdo Y que hay que bajar la inflación Que no estamos de acuerdo ¿Para qué? Casi como el libro de Mauricio ¿Para qué? Digamos ¿Cuál es el modelo? ¿Hacia dónde queremos ir? Es otra discusión Está bien Pero cada una de las sociedades Ojo con esto Imaginate Ojo con esto Porque sí Se puede bajar la inflación Y terminar Como terminó la compatibilidad también Bueno Pero Chile nunca tuvo educación gratuita Como tenemos nosotros Yo soy hijo de la universidad pública Yo estoy en la Universidad Nacional de La Plata Digo Soy hijo de la universidad pública Y me parece que es Una de las grandes banderas Y políticas de Estado Que tiene la Argentina Sí De la cual tenemos que estar orgullosos Realmente Sí Tenemos que estar orgullosos Más allá de las quejas De los médicos sobre todo Y de los recursos humanos De lo que es La salud en la República Argentina Donde lamentablemente Termina todo ahí El caño De todo lo que no pasa Desde la emisión La inflación Termina todo En salud Por angustia Por falta de morfi La educación Por falta de hacer ejercicios Educarte Y armarte un poquito la cabeza Haga que todo termine en salud Y encima Viene gente de afuera A atenderse A la República Argentina Porque es mucho más barato Que en otros países Cuando se hace El ranking de universidad La UBA siempre está arriba Siempre está arriba Otro parte Pero digo Entonces En ocho añitos Si se ponen de acuerdo Podemos empezar a ver la luz No digo que se soluciona No se soluciona Pero podemos empezar a ver la luz Que tenemos que pagar carísima De hecho Y como todo Las propuestas Para bajar La inflación Y cómo se va a hacer Y demás Son también Distintas De acuerdo Digamos A quien escuches Hay personas que dicen Bajémosla de forma gradual Porque eso Nos va a generar Tener menos recesión Hay otros actores Que proponen un bimonetarismo Incluso Cristina Kirchner dijo La Argentina es un país bimonetario Lo dijo hace un año y medio Hay personas que proponen Una dolarización Ni siquiera me meto A si querés Hacer un doble clic En cada una Lo que digo es que Hay distintas recetas Tenemos que Discutir cuál es la más adecuada Y que Atacar Al paciente Digamos A la inflación En este caso Se haga una forma multicausal Dejame que te sume Que en la Argentina Hemos vivido Más de 30 años De estabilidad Que fue entre 1899 Y 1929 La Argentina Tuvo una de las monedas Más estables del mundo Y eso se condijo Con Las décadas De mayor crecimiento Del país Se me pienta un lagrimón Me decís el año Me decís los años Se me pienta un lagrimón El papá de Jorge Luis Borges Que era Jubilado De un secretario nacional De la justicia Acá en lo civil De la ciudad de Buenos Aires Se fue a vivir a Ginegra En 1914 Con toda su familia Y contaba En cartas Que le mandaba A sus amigos Que podía vivir Muy cómodo Con el peso argentino Y que en París Se sorprendían De que tuviera Pesos argentinos Por una de las monedas Más fuertes del mundo Que hicimos Hermano Que hicimos Si tuviera Luis Rosales Contesta algo No, no Dejala 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 Que estoy durmiendo Dejala Que hicimos Por favor Gracias por venir A vos Gracias Me encanta Me encanta La musiquita De la barrida Me encanta Es espectacular Me voy a casa Espectacular Bueno ¿Quieren recorrer un poquito Buenos Aires? Sí Llega la noche De los teatros A Buenos Aires Es espectacular El sábado 29 de octubre Llega la cuarta edición De la noche De los teatros Desde las 19 horas Vas a poder disfrutar De descuentos En obras teatrales Y un recorrido guiado Por distintos teatros Para conocer su historia Además Habrá espectáculos gratuitos Y actividades Para toda la familia En diversos espacios De la ciudad De Buenos Aires Uy Me cansé Vine corriendo Afuera A ver Buenos Aires Celebra España Y Portugal Una nueva jornada De Buenos Aires Celebra España Y Portugal Llega con más de 50 estangastronómicos Artesanales Y culturales Portugal Conquistará Paladares Con el tradicional Bifanas ¿Comieron bifanas alguna vez? No sé ni qué Bueno Tienen que ir a la noche De España y Portugal Vamos Sí Y los Bolinos de bacalao Mientras que la colectividad española Ofrecerá Paella de diferentes regiones Jamón crudo Y tortilla de papa Qué rico También habrá espectáculos Con más de 30 grupos de baile De las diferentes Regiones Si no podés viajar Te vas acá ¿Entendés? Claro ¿Sabes lo que te ahorrás? ¿Sabes lo que sale? ¿Sabes lo que sale? ¿Sabes lo que sale? Un pasaje a Portugal ¿Te vas a Catar? Olvidá ¿Dola Portugal? Llega la noche de los bares notables Esto está buenísimo Por primera vez Los bares notables de la ciudad Abrirán sus puertas Con una programación especial Se realizará El viernes 28 de octubre Entre las 17 Y la medianoche Con distintos circuitos Barriales y temáticos El núcleo de la celebración Será El microcentro porteño Con dos escenarios Uno en Florida y la Valle Y el otro en la avenida Roque Sáenz Peña Y Rivadavia Bien Vamos A preguntarle a Estrione Sobre el fallo de casación Sí, es un tema muy importante ¿Qué es el fallo de casación? Carlitos, querido Contame, a ver, dale Es un fallo que ratifica Una de las investigaciones Más largas que hizo la justicia Con respecto al narcotráfico En nuestro país Sí El título sería Casación Federal Convalida 29 condenas Con penas de hasta 18 años de prisión Sí A los integrantes De la organización Recuerdan ustedes El peruano Estrada González Sí Que funcionaba en el barrio 1-11-14 Se ratificaron Todas estas condenas Mirá Primero habían pedido Estamos hablando de A ver, los delitos primero Sobre todo Narcotráfico Pero Organización de actividades De narcotráfico Acopio de armas de fuego Tráfico de estupefacientes Asociación ilícita Por supuesto Tenencia ilegal De arma de guerra Opa Homicidio El que quieras Está nombrado Lo mejor de cada caso La defensa Hay que tener en cuenta Que son Defensas multimillonarias De abogados Que cobran Mucho dinero Sí Y habían pedido Un montón de Habían recurrido Todas las condenas Habían pedido Que se revean Todas las condenas Estirar el caso Cambiar de jueces Todo lo que es El proceso legal Permítese Claro Por eso también La discusión Hay que meterla ahí En el proceso Bueno Una de sus líderes Que está En nuestro país Silvana Alejandra Salazar Pareja De Marco Antonio Estrada González Le dieron una pena De 18 años De prisión Por ser La coautora De la organización Destinada al tráfico Ilícito de Cocaína Marihuana Y Paco La droga esta Maldita Que mata a los pibes Tremendo Se desestimaron Múltiples planteos De nulidad Que habían sido Formulados por la defensa Acá Acá lo que estamos viendo Es la extradición El traslado Sí Es un fallo trascendental De la casación Federal Confirma Todas las penas Y recuerda Que Marcos Estrada González Está condenado A la pena única De 24 años De prisión De esta manera El máximo Tribunal Federal De la Nación Dicta sentencia En una de las Emblemáticas causas De narcotráfico Y de crimen Organizado En la ciudad De Buenos Aires Bien Me voy A una derrota digna ¿Hablamos de fútbol o no? No hablamos de fútbol En este caso Sino de algunas De las cuestiones Que dejó El tratamiento Del presupuesto En la noche De ayer Se aprobó el presupuesto En general Pero en particular ¿Tenemos presupuesto O no tenemos presupuesto? Media sanción por ahora Falta el Senado Pero tenemos presupuesto Va a haber presupuesto Esta vez Va a haber presupuesto 2023 Una de las cuestiones Que trajo más polémica Recordemos Si lo tratábamos En el día de ayer Tiene que ver Con el impuesto A las ganancias A los jueces Al poder judicial En general ¿Vos te acordás Que acá vino El diputado Casareto Y nos dijo Se empezó a desplegar Un lobby Por parte del poder judicial Dentro de la Cámara de Diputados Si Tuvo efecto el lobby Tuvo efecto Exactamente No se pudo No se pudo aprobar Ese artículo Que hablaba De que todos los jueces Tienen que pagar Impuestos a ganancias Ahora lo aprueban Lo pagan los jueces Que están en funciones A partir del año 2017 La idea es que lo paguen Absolutamente todos Pero la oposición No acompañó Este proyecto Por eso Y sin embargo En el gobierno Dicen No importa Nosotros Por eso Derrota digna Nosotros estamos poniendo Otra vez Sobre Sobre la opinión pública Sobre el tapete El tema impuesto Las ganancias en la justicia Algo de lo que no se venía hablando Por eso Les pareció importante Ponerlo a consideración Aunque sabían Que perdían la votación Y de hecho la perdieron Pero dejar expuestos Aquellos que No quieren que los jueces Paguen ganancias Así lo presenta Por lo menos Decimos El oficialismo Ok ¿Qué va a pasar A partir de ahora? Bueno No va a quedar No va a quedar aquí Sino que Van a insistir Con el proyecto Van a insistir Hay varios proyectos Presentados Con la idea De que los jueces Paguen ganancias Y es una bandera Que le puede dar Buenos frutos Al oficialismo Más allá De haber perdido La votación En la Cámara De Diputados Porque claro Todos los trabajadores Que pagan ganancias Están preguntando A esta hora ¿Por qué Los diputados No votaron Este artículo Que hace que los jueces Paguen ganancias? Bueno Porque algunos jueces No quieren pagar ganancias Básicamente Sí, claro Ninguno Sí Sí, sí, sí Exactamente Bueno Algunos que no quieren Pero están pagando ganancias Son los que entraron Después de qué año? 2017 Después del 2017 Hay jueces En realidad Hay empleados Del Poder Judicial Que pagan ganancias Siempre y cuando Súperen los 330 mil pesos Con esta nueva imposición de masa Exactamente Y nos referíamos Y nos referíamos el otro día A lo que dice El artículo de la Constitución Nacional Que A ver Para ser claros Se hace Esto porque De alguna manera Resguarda La decisión De los jueces Para que no entren Dentro del sistema corrupto Sí, claro Independencia Es que ganan Como en el caso De la Corte Suprema Dos millones de pesos Por mes Dos millones de pesos Por mes Y no pagan ganancias Viste que es ilógica La Argentina Porque acá Por ejemplo Un juez Gana dos millones de pesos Por mes Y un presidente Gana 500 Sí, tal cual ¿No? Hay diputados Y o senadores Que Ya los asesores Y demás Tienen un presupuesto En sueldo Digo, ¿no? Sacá los asesores Del presidente Y los ministros Etcétera, etcétera Sí, claro Pero que ganan más Que el presidente Sí, por supuesto Por supuesto que sí Por eso decíamos ¿No? En el gobierno Lo que sostienen Y nos decía aquí mismo Casareto Hace un par de días Nada más Que hubo un fuerte lobby judicial De hecho pidieron Pudieron reuniones con todos Hasta por error pidieron ¿Vos sabés que por error Pidieron reunión Con Cristina Fernández Kirchner? ¿Por error? Por error Querían reunirse en realidad Con la comisión Del Senado Pensando que si se aprueban Tenían que empezar A trabajar en el Senado Y pidieron una audiencia Y Cristina les dijo Bueno, vengan Era hoy al mediodía Después que se aprueba El presupuesto Y que se da de baja Este artículo Le dicen No, no, está bien No, no hace falta Ah, buenísimo No vamos Y no se hizo la reunión Hoy no se supo eso Es increíble No se hizo la reunión Porque la asociación De magistrados Dio de baja la reunión Le dijo No, no, ya está Te agradezco, ya está Y no tuvieron No tuvieron el valor De salir a decir Che, nos equivocamos En pedirle a Cristina La reunión Porque todo lo que se habló Siempre es Le pidieron una reunión A Cristina Si de hecho la pregunta era ¿Por qué le piden Los magistrados a Cristina? Dentro de la asociación De magistrados Hubo también mucha polémica Justamente porque Lo que explicaban es No, en realidad No era con Cristina La reunión No había que pedirla con Cristina De ninguna manera Además Cristina le dijo Que sí, ¿qué hacemos? Se le dio de baja Le dieron de baja Y dijeron Bueno, listo, ya está No puedo creer La cantidad de tiempo Que se pierde Con este tipo de cuestiones La cantidad de tiempo Que se pierde En la rosca La cantidad de tiempo Que se pierde En Ver a qué intereses Se corresponden Algunas decisiones Y a cuáles no En el medio, ¿viste? Estamos viendo A ver si podemos Mascar un chicle más O un chicle menos Increíble Bueno, voy a cerrar ¿Esto es último momento o no? Último momento Último momento Uy, va a cerrar la computadora Uy, Dios Vamos rápidamente Sí Por favor A estas imágenes Que son impactantes A ver Tengo miedo Imágenes impactantes ¿Es esta? La policía está tratando De dar Con un peligroso delincuente Esto sucedió En el conurbano Epa Un peligroso delincuente Se baja de su vehículo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ve una oveja Que se había escapado Sí ¿Y? Ah, empezó a aplaudir Como en la playa Claro No Va al auto de vuelta Sí Mete una marcha atrás Para tratar de ayudar Y dar con el dueño Del animal Qué buen vecino A ver Qué buen vecino Mirá Pon el auto al lado Mirá que alma carita No me digas que va a pasar Lo que estoy pensando Allá en Valcarce Esto no sucedía No, no, no A ver dónde está el dueño ¿Dónde está el dueño? Tiene correa Tiene correa Tiene correa No No Adentro No Chao 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 Se chorió la oveja Se chorió una oveja No Chao No Chao A la cruz Esto deja Prende el fuego Esto deja mucha lana para cortar Vamos Babi Me voy con Babi Babi querido Abrazo grande Hermano mío Un programa espectacular Llega Babi El águila El halcón De A24 Ya venimos Nosotros mañana A las nueve A las nueve Estamos acá Derecho